La humanidad se extinguió, me convertí en una nave espacial y reinicié la civilización. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 251 Sonido de Chasquido Elena es la oficial de inteligencia de esta operación Pioneer y es una persona importante responsable de detectar, escanear y evaluar tácticas y enemigos, solo superada por el Comandante en Jefe. Su habilidad es incluso mayor que la del Comandante en Jefe, pero solo tiene una habilidad extraordinaria y no puede hacerse cargo de la situación general. Comandante, después de múltiples exploraciones, se ha confirmado que el estallido de energía de este cuerpo humano puede alcanzar un nivel asombroso de 50.000. Este es un espectáculo que nunca se ha visto en cientos de millones de años de historia. Este es un milagro para un ser humano. Aunque este nivel no hay un concepto específico, pero la salida del nivel 50.000 es suficiente para hacer que el Comandante en Jefe se arrepienta de su movimiento impulsivo. Después de confirmar que las personas frente a ellos eran humanos, comenzaron a estar en guardia ante la segunda ola de ataques. Si se retiraban en ese momento y entregaban el asteroide basado en recursos a otros, no sería demasiado tarde para regresar. Con reabastecimiento. Pero ya es demasiado tarde para decir algo. Los pioneros no tienen intención de suplicar clemencia y deben resistir pase lo que pase. Activa el nivel más alto de alerta, contraataca con todas tus fuerzas y, si tienes la oportunidad, retírate. Sin embargo, Comandante en Jefe, el recurso asteroide es lo que los pioneros coinciden en que debe recuperarse. Esto es un buen comienzo para abrir este universo. Si regresamos sin éxito, ¿cómo deberíamos explicarlo? La atmósfera de la nave espacial principal de los pioneros cayó repentinamente al punto de congelación, y no esperaban que un planeta tan pequeño basado en recursos sea custodiado por un ser humano tan poderoso. La tecnología del oponente todavía es tan avanzada que pase lo que pase, no se puede atravesar por completo. Escape ahora es un problema. Vivir no es mejor que cualquier otra cosa, pero, el Comandante en Jefe se rascó la cabeza y no lo sabía. ¿Qué hacer? Fue derrotado y regresó, trayendo de vuelta una nave espacial rota y dos la vida puede estar resistiendo obstinadamente. Después de décadas, los pioneros se dieron cuenta de que este universo no se ha roto. Si tuviera que elegir entre los dos, otros pioneros podrían optar por morir en la batalla sin dudarlo, pero él no podía hacerlo. Elina, pase lo que pase, tengo que preservar la nave espacial y mi propia vitalidad, y mantener vivas las colinas verdes sin miedo a quedarme sin leña. No quiero ser una basura flotante en este universo. Comandante en Jefe, antes de que Elena pudiera terminar, el Comandante en Jefe había hecho un gesto con la mano para detenerla. No todos los pioneros creían que la vitalidad no era importante. No importaba lo que sucediera, siempre y cuando pudieran regresar. Wei Lang no conocía el plan de los pioneros en ese momento. Si quería descubrir la carta de triunfo del oponente, Wei Lang tenía que empujar al oponente a un callejón sin salida y hacerle pensar que no había forma de retirarse. El hecho es que Wei Lang hizo esto. Simplemente luchó hacia la cabeza de la nave espacial principal con su cuerpo extremadamente poderoso, sin temor a amenazas potenciales. Ya había comenzado a hacer esto cuando se mantuvo así de alto. A medida que las naves espaciales de los pioneros se retiraban constantemente, casi estaban entrando en el alcance del portal. Sería de mala educación retirarse más lejos. Inicie el plan de combate B. La nave espacial principal hará un seguimiento directo y luchará duro. Quiero ver qué poco puedo hacer como pionero. Ni siquiera pueden estar igualados y todavía quieren un asteroide basado en recursos. Siguiendo la orden de Wei Lang, el comandante en jefe pionero también se dio cuenta de que algo andaba mal. La nave espacial principal de la otra parte superó a la nave espacial secundaria, que estaba a punto de asestarles un golpe devastador. Eli, despliega el cañón Aurora inmediatamente. Lanza un ataque a la nave espacial principal del enemigo y nunca les permitas dar un paso más hacia adelante. Al mismo tiempo, Wei Lang también emitió una orden. Prepara el cañón del rayo de la muerte y si la nave espacial pelea, quiero ver cuán inútil es el comandante en jefe del lado opuesto. La batalla de repente entró en una etapa feroz. Un simple intercambio de fuego de artillería ya no fue suficiente para Wei Lang. Si continuaba persiguiendo y luchando así, el enemigo no podría derrotar al enemigo excepto a las dos naves de la nave espacial principal. La nave espacial se estrellará pronto y la batalla resultante se convertirá en un aplastamiento unilateral. Perdiendo la intención original, aunque siempre ha sido un aplastamiento unilateral. Wei Lang parecía disgustado. Los pioneros eran a quienes admiraba hace decenas de millones de años. Si fueran vulnerables ahora, perdería un enemigo poderoso. Como dice el refrán, esta es la simpatía entre maestros. Wei Lang no permitiría que siempre lo consideraran el enemigo de su enemigo, tan débil como una hormiga. Envié una nave de reconocimiento para intentar conectarse al sistema de lenguaje de la nave principal Pioneer. Esta Elena no es simple. Después de observar, Wei Lang también descubrió que Elena, que estaba hablando con él al principio, parecía tener habilidades superiores. A excepción de personas como Wei Lang, además de su propia vitalidad en la flota, los primeros en conectarse deben ser los buscadores. Aunque Wei Lang en ese momento sabía que el comandante en jefe de la otra parte también respondió extremadamente rápido, si lo sacaba y lo veía, la oficial de inteligencia llamada Elena parecía responder más rápido. La velocidad de programación de cualquier comando es extremadamente rápida, casi lo alcanza. Si tales talentos se complementan con un núcleo inteligente, no dañará el lugar habitable. El comandante en jefe de una nave espacial es importante, pero nadie puede superar a Wei Lang. Ahora presta más atención a la ejecución. Aunque el núcleo inteligente puede manejar esta tarea por sí solo, su poder mecánico aún es limitado sin la bendición del principal. Cuerpo de Si Wei Lang puede utilizar el talento de la pionera Elena, el futuro será ilimitado y ella también podrá desempeñar su papel más importante. ¿No sería frustrante estar al lado de un comandante pionero que fue derrotado por humanos? Varios buques de guerra enviados fueron destruidos, pero aún se estableció una conexión lingüística con ellos, a la que accedió la propia Elena, quien resultó ser la persona que Wei Lang estaba buscando. ¿De verdad Elena? Una ejecutora destacada entre los pioneros. Si digo que puedo dejarte ir, ¿puedes aprovechar esta oportunidad de oro? Las palabras de Wei Lang llegaron a oídos del comandante en jefe de los pioneros. Esto es demasiado irrespetuoso para él. ¿De verdad quiere arrebatarle un pionero frente a los pioneros? ¿De qué diablos estás hablando? ¿Quién te crees que eres? El comandante en jefe de repente se puso furioso y no pudo evitar maldecir. Por otro lado, Elena encontró a la otra parte muy interesante y, dadas las condiciones tan tentadoras en un momento tan extraño, ¿quién se atrevería a decir que ella no se dejaría tentar por él? Además, sus ideas eran contrarias a las del comandante en jefe. Incluso si muriera en la batalla, no volvería así. ¿Cómo podían los pioneros tener miedo de perder su vitalidad, cobardes? Si realmente me entrego a ti, ¿qué puedo conseguir? Tan pronto como Elena dijo estas palabras, sin duda aboceteó al comandante en jefe. ¿Qué dijiste? El comandante en jefe miró a Elena que parecía estar bien con los ojos bien abiertos, como si pudiera sangrar, tienes que saber que eres un pionero. ¿Cómo puede un nivel bajo la civilización como los seres humanos merece hacerte rendirte? Wei Lang sonrió con indiferencia y las comisuras de su boca se curvaron, ¿es una civilización de bajo nivel? Capítulo 252 Rendirse A Wei Lang nunca le ha gustado discutir con sus enemigos, si quiere demostrar su fuerza, solo puede mostrarla abiertamente. Sin una palabra de tonterías, Wei Lang simplemente agitó la mano y el cañón negro del barco principal detrás de ella estaba apuntando al barco principal del enemigo. Se dispararon seis cañones de rayos de la muerte al unísono, como un caballo salvaje corriendo salvajemente. De repente, la campana de alarma sonó fuerte dentro de la nave espacial principal del pionero y una fuerza insoportable avanzó a una velocidad extremadamente rápida, haciendo casi imposible escapar. El comandante en jefe vio la luz roja aparecer en la cabina y activó el escudo Wang Lin sin dudarlo. Vi seis cañones de rayos de la muerte volando hacia el mismo objetivo durante el viaje, y luego se disiparon y explotaron, sin siquiera tocar la sombra de la nave espacial principal del oponente. Wei Lang miró la escena frente a él con incredulidad. El escudo Wang Lin era un escudo protector que sólo podía ser poseído por la nave principal del comandante supremo pionero. Podía resistir un daño casi devastador. Sin embargo, debido a que es muy poderoso, muchos comandantes pioneros se muestran reacios a usarlo. Como resultado, no lo usaron hasta su muerte. Ahora han comenzado a exiliarse hacia abajo. Hay muchos comandantes de bajo nivel que tienen escudos Wang Lin. Sin embargo, todos los pioneros sólo tienen una oportunidad de abrirlo en su vida y, una vez utilizado, desaparecerá para siempre. Si Wei Lang no hubiera tratado con los pioneros, este escudo lo habría asustado. Aunque el escudo Wang Lin todavía existía ante sus ojos, era en vano y no tenía poder defensivo. Incluso se usa el escudo Wang Lin, pero es sólo un cañón de rayos mortales de seis disparos. Es demasiado quisquilloso, dijo Wei Lang con calma, aparentemente sin prestar atención a la activación del escudo Wang Lin por parte de la otra parte. Después de todo, esto es un artículo desechable una vez que lo uses, nunca más lo tendrás. De repente, el comandante en jefe y el Ina en la nave principal de los pioneros se miraron, incapaces de creer que el humano frente a ellos siquiera supiera sobre algo como el escudo Wang Lin. Imposible, ¿cómo podría ser posible? ¿Cómo podría un ser humano conocer los máximos secretos de los pioneros? General, comandante en jefe, ¿queremos rendirnos? Elena quedó completamente impresionada por Wei Lang ante esto. Tiempo no le importaba si la otra parte para los seres humanos, como inteligencia y ejecutora, está aún más ansiosa por trabajar con personas como Wei Lang. El escudo pionero Wang Lin es ultra secreto. Él incluso conoce esta información. ¿Cómo puede haber algo que no sepa? Rendirse. Como pionero, ¿realmente quieres rendirte a un ser humano? Pero aparte de ser un ser humano, ¿tiene algo parecido a un ser humano? Solo se detectó una forma de vida en la nave espacial del otro lado. Desde la orden hasta la ejecución, todo lo hace él está a cargo de una persona y nos ha rechazado constantemente. ¿No es esto suficiente para hacernos rendirnos? Aunque el comandante en jefe entendió en su corazón, no podía dejarlo ir. Como pionero, no se atrevía a imaginar entregarse a un ser humano. ¡Qué humillación! No lo pienses, Elena. Lucharemos hasta el último momento. Todavía tenemos esperanza. ¿Esperanza? Comandante en jefe, deja de mentirte a ti mismo. Si la otra parte realmente quiere hacernos desaparecer, otros los proyectiles ya nos están golpeando. Ahora, como sabe que es el escudo Lin ligero, debe entender que el escudo Lin ligero es desechable. Justo cuando la disputa en la nave principal pionero se estaba calentando, Wey Lang había perdido la paciencia. Y solo apreciaba un poco a Elena. Eso es todo, no es que no podamos hacerlo sin ella. Núcleo inteligente. Un cuerpo inteligente es suficiente para poner en sus manos toda la tierra habitable, en cuanto a Elena, es prescindible. Déjame decirlo por última vez, Elena, si quieres rendirte, abandona la nave espacial principal y enviaré una nave espacial para que te recoja. Si no, dime tus últimas palabras en tres minutos. Wey Lang no trató para ponerlo en perspectiva, es extremadamente ridículo retirarse constantemente en la adversidad sin saber cómo defenderse y activar el escudo de corteza de luz frente al cañón del rayo de la muerte. Después de decir eso, Wey Lang tomó la iniciativa de cortar el dispositivo de lenguaje y cortar por completo la banda de frecuencia. No le importaba darle tiempo a la otra parte para pensar, pero su paciencia era muy limitada. Al escuchar las palabras de Wey Lang, Elena no dudó en presionar el botón para escapar de la nave espacial principal, pero en el momento crítico fue detenida por el comandante en jefe. Sabía el significado de las palabras de Wey Lang. No importaba lo que eligiera Elena, sus pioneros seguramente morirían aquí hoy. Escúchame Elena, no puedes hacer esto. No olvides cómo llegaron los pioneros a donde están hoy. Debemos avanzar y retroceder juntos a través de la vida y la muerte. Tu comportamiento es vergonzoso. Elena se enfureció de inmediato. Originalmente sintió que no había futuro para seguir a este comandante en jefe, pero ahora que estaba a punto de morir, todavía quería abrazarla sobre su espalda y tratarla como una tonta. ¿Cómo llegaron los pioneros a donde están hoy? Confiaron en aquellos pioneros que preferirían morir antes que mirar atrás, en lugar del tipo de pioneros mojigatos que quieren que otros se sacrifiquen por sus propios deseos egoístas. Eres un desperdicio. Gritó Elena y con un rugido presionó el botón para escapar del barco principal. La cápsula de escape se separó inmediatamente de la nave espacial, el comandante en jefe miró a Elena que se alejaba y se dijo. Se acabó. Cuando la nave espacial surgió bajo el mando de Weyland, seis cañones de rayos de la muerte fueron disparados juntos nuevamente, disparando directamente hacia la nave espacial principal del Pioneer. Las dos naves espaciales secundarias del Pioneer estaban directamente frente a la nave espacial principal. El cañón de rayos de la muerte explotó, derritiendo completamente las dos naves espaciales. La nave espacial principal detrás de ellas también resultó afectada. El actual comandante en jefe ya es blanco de críticas públicas y ya ni siquiera tiene posibilidad de resistir. Weyland originalmente pensó que el comandante Pioneer escaparía o contraatacaría, pero lo que no esperaba era que la nave espacial principal Pioneer lanzara un ataque contra la nave espacial sin dudarlo. Como Elena decidió rendirse, Weyland no permitió que la lastimaran tan fácilmente y, sin dudarlo, encendió inmediatamente el conjunto de energía y corrió hacia la nave espacial. Antes de que la nave espacial principal Pioneer pudiera atacar la nave, Weyland ya había llegado, arrastrando la cabina de rescate de Elena con una mano para evitar los proyectiles entrantes. El núcleo inteligente controla la nave principal para que avance y comience a ejercer presión, y comienza de bombardear en alfombra para atacar la nave principal del oponente. Weyland se burló, arrojó la cabina de rescate de Elena hacia la nave espacial y voló solo hacia la nave espacial principal Pioneer, dejando solo una figura detrás. Elena miró incrédula a Weyland a través del ojo de Wey, corriendo en dirección opuesta, por mucho que gritara, no sirvió de nada, y tratar de detenerlo fue en vano. Al ver a Weyland atacar hacia él, seguido por seis cañones de rayos mortales de poder inconmensurable, el comandante en jefe pionero cayó en la desesperación. Todavía no podía creer que la persona frente a él fuera un ser humano. Cuando el cañón del rayo de la muerte se estrelló contra el sistema de defensa de la nave principal del Pioneer, provocando violentos choques, el 80% de las funciones internas se perdieron casi por completo, como una pila de chatarra. Capítulo 253 Implorar con pasión. El comandante en jefe pionero ahora no tiene posibilidad de acceder al sistema lingüístico y rendirse. Weyland ha eliminado por completo cualquier fluctuación de frecuencia, la nave principal actual de Pioneer no puede enviar ninguna noticia y ha sufrido una interferencia de señal casi completa. El comandante en jefe observó impotente como Weyland salía corriendo por la portilla, abría el pasaje y entraba al interior de la nave espacial principal. Sin embargo, debido a que la mayoría de las funciones dentro de la nave espacial fallaron debido al impacto, el actual comandante en jefe solo sabe que algo muy peligroso ha ingresado al interior, pero no puede determinar sus coordenadas. Simplemente se quedó en la sala de mando presa del pánico, mirando la puerta con horror, temiendo que Weyland pudiera aparecer en cualquier momento, temblando con el arma penetrante extremadamente letal en su mano. Sin embargo, sus preocupaciones eran obviamente un poco innecesarias. Weyland nunca le prestó atención de principio a fin. Vine al interior de la nave principal de Pioneer solo para ver cómo se está desarrollando la tecnología aquí y para comparar la brecha tecnológica actual entre los dos, así como algunas diferencias sutiles. Weyland deambuló por el interior de la nave espacial y, después de buscar durante mucho tiempo, finalmente encontró la sala de integración tecnológica. Después de entrar al interior, Weyland se sintió decepcionado. Si hubiera sabido que el impacto del camión del rayo de la muerte causaría que la sala de integración se convirtiera en un estado tan horrible, debería haber disparado unas cuantas rondas menos. ¿Quién hubiera pensado que este pionero sería tan vulnerable, confiando en la nave espacial secundaria para resistir el ataque? En la sala de tecnología integrada, todas las instalaciones han apagado las luces, excepto la alarma de luz roja intermitente en la esquina, no hay ninguna luz. Weyland caminó más adentro y finalmente vio el único fotoeléctrico, que era responsable de controlar el control del estallido de energía del conjunto de energía en la cola de la nave espacial. Solo requería un pequeño material de color grafito. Esta es la primera vez que Weyland ve este tipo de material. Un proyecto tan grande para controlar las explosiones de energía solo requiere una pequeña cantidad de material. La nave espacial de Rao también requiere un conjunto completo de procedimientos de control de calidad y depende de muchos materiales raros para suprimir las explosiones de energía. Parecía que este viaje no fue del todo infructuoso. Cuando el escáner confirmó que el material no tenía danos activos, Weyland casualmente lo puso en el inventario del cuerpo. Yendo más allá, no sobrevivió ningún equipo y todo era completamente inútil. Weyland tuvo que recolectar algunos materiales raros que nunca antes había visto y llevárselos. Pero es obvio que Pioneer Technology está a la par con Weyland, y muchas de las áreas de integración tecnológica son similares a ellas. Para decirlo sin rodeos, la lógica subyacente es la misma y los materiales utilizados también son muy diferentes. Justo cuando Weyland regresó desesperado, de repente vio un material gris claro por el rabillo del ojo, que parecía nunca haber aparecido en el campo de visión de Weyland. Después de ser escaneado por el escáner, se encontró que este objeto tenía una enorme emisión de energía. La columna de energía en el escáner estaba directamente fuera de los gráficos, excediendo el nivel máximo de reconocimiento del escáner. Weyland estaba encantado y seguía guardándolo en su bolsillo sin decir nada. Con esto en la mano, ya no quería buscarlo. De todos modos, no había nada nuevo. Creo que Elena sabe todas estas cosas y la verdad se revelará cuando regrese y pregunte. Al mismo tiempo, Elena se conectó con éxito a la nave espacial y regresó a la nave espacial principal de Weyland. Tan pronto como aterrizó, escuchó el sonido del núcleo inteligente. Elena, bienvenida, bienvenida a la flota de Weyland, soy el núcleo inteligente y mi posición parece ser la misma que la tuya en la nave espacial Pioneer. Las palabras del núcleo inteligente sin duda asustaron a Elena, que acababa de llegar. Nunca había visto un cuerpo central tan poderoso, un núcleo inteligente con la capacidad de pensar de forma independiente. ¿Tú, eres un robot? ¿Tecnología? ¿O? Sondeo Elena con cautela. Elina, soy un núcleo inteligente con la capacidad de pensar de forma independiente. Estoy bajo el gobierno directo de Weyland. Soy una entidad inteligente que trasciende todos los universos. Esta frase le fue enseñada por Weyland. Después de todo, el núcleo inteligente se llama completamente Elina, es cierto, es solo que no le da vergüenza decirlo. Es asombroso. Este Weyland, este ser humano del que estás hablando, debe haberme llamado aquí solo para ayudarte, dijo Elena, su alegría estaba más allá de las palabras y ni siquiera sabía qué decir. El núcleo de la inteligencia con capacidad de pensamiento independiente. Hay una inteligencia tan poderosa en este mundo. No es de extrañar que Weyland realmente merezca tener un albacea como tú. Elina, no soy un albacea, Weyland es mío. Maestro, incluso si tengo la capacidad de pensar de forma independiente, solo soy un núcleo inteligente que obedece órdenes. Después de que Weyland quitó el material gris claro, caminó hacia la sala de control de la nave principal Pioneer. Era hora de encontrarnos. Este es el comandante en jefe, después de todo, la otra parte pronto se convertirá en un pedazo de basura en el universo. En ese momento, el comandante en jefe estaba tan nervioso que casi se desmaya. Levantó con cuidado la pistola de balas de cañón, pero Weyland no estaba a la vista. Esta sensación de opresión era incluso mayor que cuando Weyland estaba parado frente a él, sin miedo a que los ladrones robaran, pero sí a que lo extrañaran. De repente, se escuchó un leve sonido fuera de la sala de control y el comandante en jefe se dio cuenta de que el ser humano caminaba lentamente hacia él. Cuando llegó a la puerta, Weyland ya había notado el hocico negro en el interior, abrió la puerta de una patada y se escondió al otro lado de la puerta. El comandante en jefe disparó como loco, sin atreverse siquiera a abrir los ojos, no se atrevió a mirar hacia adelante hasta que se quedó sin municiones. Weyland entró lentamente por la puerta, miró al comandante en jefe que yacía en el suelo con una leve sonrisa y dijo a la ligera. Te hice esperar. Esa sonrisa aterradora casi detuvo al comandante en jefe en el la muerte no se notaba desde la distancia, pero cuando se acercó, esta presión invisible lo dejó sin aliento. Por favor, por favor, perdóname la vida. Puedo rendirme, incluso si me pides que te dé un esclavo, siempre y cuando me perdones la vida. El comandante en jefe se arrodilló a los pies de Weyland sin decirle una sola palabra. Palabra, y continuó diciendo palabras de súplica por misericordia. El interés originalmente relativamente alto de Weyland desapareció instantáneamente. Los pioneros con los que había contactado antes nunca se rendirían así, incluso si murieran en la batalla. Realmente avergüenzas a los pioneros. ¿Ahora cualquiera puede ser pionero? ¿No hay ningún umbral? A pesar de que Weyland estaba tan insultado, el comandante en jefe a sus pies permaneció en silencio y solo quería preservar este rayo de vitalidad. Bueno, es inútil conservar algo como tú, pero creo que después de que la nave principal se haya ido, los pioneros volverán aquí pronto. No dejaré que te conviertas en basura espacial flotante. Weyland tan pronto como terminó de hablar, el comandante en jefe pareció ver esperanza y suplicó clemencia nuevamente, pero era obvio que no entendió el significado de Weyland. Lo que quiero decir es que te convertiré en un pedazo de basura cósmica parada frente al portal, para que cuando lleguen los pioneros, lo primero que vean sea tu miserable estado, como una advertencia para los demás. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 254 Capítulo 254 Conquistando a un pionero Weyland, ¿qué debemos hacer con esta nave espacial principal? Llegó la voz del núcleo inteligente. No tenemos un sistema de reciclaje aquí. Simplemente destruyalos a todos. De todos modos, es solo un montón de chatarra, dijo Weyland sin expresión, y luego condujo una pequeña aeronave de regreso a su propia nave espacial. La ruinosa nave espacial detrás de él desapareció instantáneamente en el universo bajo el impacto masivo de los cañones de rayos de la muerte. En ese momento Elena todavía estaba muy nerviosa y no sabía cómo moverse como un ojo. Como si sintiera la fluctuación en el frente, Weyland dijo con calma. No tienes que tener miedo. De ahora en adelante, serás responsable del núcleo inteligente frente a ti, que se utiliza especialmente para la recopilación y transmisión de inteligencia. Elena respondió, esta nave la nave espacial es tan asombrosa, pero tienes una inteligencia de control tan avanzada, ¿por qué todavía me necesitas? Debido a que tus capacidades de inteligencia me sorprenden un poco, puedes hablar sobre tu papel. Weyland tampoco tenía prisa, e incluso mostró una sonrisa. Elena exhaló lentamente y luego dijo, mi función es transmitir inteligencia, interceptar inteligencia o incluso cambiar inteligencia. Entonces, cuando se transmite inteligencia de frecuencia, ¿puedes interceptarla y traducirla? Weyland Yanmian mostró un toque de alegría. De hecho, ha alcanzado un cierto pico en términos de fuerza de combate, pero su capacidad de inteligencia es muy débil. Esto hizo que Weyland se sintiera un poco preocupado. Si tuviera esta capacidad de inteligencia, podría monitorear las actividades de los pioneros en cualquier momento e incluso realizar ataques furtivos para saquear recursos. Esta es una gran habilidad. Está bien, una cosa más, quiero preguntarte, ¿qué tipo de recurso es este? Weyland luego sacó el material de color grafito que acababa de recoger de su cuerpo. Esto se llama energía Natsu. Aunque es de tamaño muy pequeño, el poder que contiene es enorme. ¿Qué pasa con esto? Weyland entonces sacó el trozo de material energético de color gris claro. Este trozo de material es más que acero. La mayor precisión de detección del escáner. La radiactividad que contiene es bastante fuerte. Nuestra rama pionera descubrió esto en un planeta marchito. Tampoco lo sabemos, pero la radiactividad que contiene se puede usar para aumentar la fuerza de las armas. Elena estaba muy tranquila cuando habló, incapaz de ver que Out está mintiendo. ¿Qué pasa si te atreves a mentirme? Weyland siempre ha sido una persona cautelosa, especialmente estos pioneros, debe preguntar con claridad. Pero Elena dijo de repente, si no te fuera leal, no habría necesidad de correr el riesgo de acudir a ti, ¿verdad? Cuando Weyland escuchó esto, se quedó atónito por un momento, luego mostró una sonrío y extendió la mano. Bienvenido a unirnos. Elena también tomó la mano humana. De esta manera, las dos personas establecieron una cooperación o una relación amosirviente. ¿Qué vas a hacer ahora? Elena sintió mucha curiosidad. Esta nave espacial le daba la sensación de ser insondable. El equipamiento en todos los aspectos es sumamente completo, desde el mando hasta cada detalle e incluso armas, además de varios buques de guerra con capacidad de inteligencia y reconocimiento, y todo está disponible. Por supuesto, continuaremos desarrollando asteroides, obteniendo más recursos e incluso derrocando a más precursores, Weyland no lo ocultó. ¿Por qué los humanos y los pioneros no pueden coexistir pacíficamente? Elena parpadeó y preguntó con cierta confusión. Eres demasiado estúpido para hacer esta pregunta. Cuando los humanos éramos débiles, ¿cómo nos pisotearon ustedes, los pioneros? Ahora que soy fuerte, les pagaré cien veces, dijo Weyland con impaciencia, sin querer hablar. Tema. Por cierto, ¿puedes llevarme a buscar estos dos materiales poderosos? Weyland señaló los dos materiales en su cuerpo. Yo tampoco lo sé, porque solo estoy aquí para entregar información. No conozco la ubicación específica, pero puedo determinar la ubicación general. Weyland asintió y le dijo al núcleo inteligente. Puedes abrir parte de la autoridad le permite a Elena hacerse cargo del sistema de inteligencia y exploración. Llegó la voz fría del núcleo inteligente. Weyland, debes entender que si ella es una traidora, nuestro sistema de inteligencia puede quedar paralizado. Según el acto que yo digo. Weyland continuó insistiendo. ¿No tienes miedo de que realmente te traicione? Elena no sabía por qué tenía un sentimiento extraño. Siempre he confiado en aquellos a quienes empleo y desconfío de aquellos de los que sospecho. Ya que usted ha cooperado conmigo, no tengo necesidad de dudar de usted, dijo Weyland con calma, en otras palabras, si se atreve a traicionar, su destino será peor que lo que pasó hace un momento. Una nave espacial desguazada es aún peor. Solo entonces Elena se dio cuenta de lo dominante que era el ser humano frente a ella. Esto era completamente diferente de los humanos débiles en su conciencia anterior. Este ser humano parece comprender mejor la supervivencia del universo que sus predecesores. Eres realmente un tipo extraño, luego Elena se conectó al sistema de inteligencia de la nave espacial. ¿Lo sentiste? Weyland estaba muy interesado en los dos materiales que tenía en la mano. Incluso podía atacar furtivamente el territorio de pionero, lo cual era mucho más interesante que explorar este vasto universo. Se siente. Está al noreste de nuestra ubicación actual. Si no le importa, activaré inmediatamente el sistema de inteligencia para que lo controle el maestro. Elena también estaba decidida a servir bien a este ser humano. Weyland asintió. Luego, el núcleo inteligente recibió esta cadena de mensajes y la mostró en la pantalla grande. Hay algunos puntos de luz roja que parparean constantemente y los demás son puntos de luz verde. La ubicación mostrada por el punto de luz roja es la ubicación de la fuente del material, y el punto de luz verde es la ubicación del pionero, continuó Elena. Cuando Weyland escuchó esto, sus ojos mostraron emoción. Entonces partamos rápido. Yo también quiero ser un pirata espacial. Weyland no podía esperar a pensar en las expresiones de sorpresa en los rostros de esos pioneros cuando lo vieron. Además, toda su nave espacial ha alcanzado un nivel máximo y no puede avanzar más. Con la bendición de este material energético raro y poderoso, la nave espacial definitivamente se volverá más poderosa. Acompañado de un rugido, comenzó muy lentamente. Luego, se dirigió hacia las profundidades del universo en dirección noreste. Si te vas así, ¿no tienes miedo de que este asteroide sea ocupado por otros pioneros? Elena planteó una pregunta en su mente. Tenemos un sistema de inducción mutua. Si un enemigo realmente llega a este asteroide, la nave espacial hará sonar una alarma y regresaremos muy rápidamente, dijo Weyland con calma, y luego un rastro de maldad apareció en su rostro. Sonrisa encantadora. ¿Y quién dijo que hay un sistema de defensa en el asteroide? Capítulo 255 Capítulo 255 Encontrando al enemigo A medida que la nave espacial navegaba lentamente hacia las profundidades del universo, más y más puntos de luz frente a ella aparecieron en los ojos de Weyland. Un asteroide seguía girando en el fondo de sus ojos. Dentro de la nave espacial. Weyland miró la escena frente a él y dijo con calma. ¿Es esta la energía naz de la que estás hablando? De hecho, no esperaba que tu nave espacial descubriera este lugar tan rápido, dijo Elena con cierta sorpresa. Es lógico que a una nave espacial le lleve algún tiempo encontrar su objetivo mientras viaja por el universo. Pero parece haber algo diferente en esta poderosa nave espacial. Todo depende de tu jefe Weyland mostró una sonrisa misteriosa. Este núcleo inteligente mío tiene un sistema de escaneo de posicionamiento. Siempre que el sistema de escaneo central pueda controlar a esas personas, naturalmente podrán identificar su ubicación. Este asteroide no parece importar, llegó la voz del núcleo inteligente. ¿Eh? ¿Cómo es eso? No hay alguna distribución de energía aquí. Dijo Weyland de manera incomprensible. Tal vez han evacuado, o tal vez la gente de aquí ha sido minada. Esta pequeña estrella es obviamente un planeta muerto, continuó el núcleo inteligente, sin fluctuaciones en su voz. Es tan extraño. Al principio quería luchar con esos pioneros. Si ese es el caso, entonces guiaré el asteroide así y veré si puedo encontrar alguna pista. Los ojos de Weyland mostraban curiosidad. Elena también frunció el ceño y dijo. Es extraño. Lógicamente hablando, es imposible retirarse tan rápido. Cuando ocupamos este planeta, fue solo un poco más de un mes. En ese caso, ¿no son ustedes pioneros? ¿Qué problema? ¿Te encontraste? Weyland también parecía pensativo. Posteriormente, su nave espacial aterrizó en el asteroide. El suelo aquí es gris, no hay plantas en el suelo, es interminable, como ruinas. No existe la llamada energía Natsu. ¿Me estás mintiendo? Weyland de repente giró la cabeza y miró a Elena. Aunque Elena estaba un poco nerviosa, aún así dijo con la mayor calma posible. Si te miento, puedes matarme en cualquier momento. No conozco esta situación. Entre nosotros, los pioneros, hay una clara división. En ese momento, algunos de los pioneros se fueron para administrar el planeta, y yo continué explorando hacia adelante con la sala de mando, explicó Elena. ¿Nos conociste después? Weyland frunció el ceño, pero la otra parte parecía no tener ningún problema con lo que dijo. Sí, solo estoy aquí para entregar información. No tengo ningún rol de ataque real. No conozco los detalles. Todo se volvió un poco confuso. Lo que necesito ahora es ese tipo de energía, que puede mejorar la calidad de mi nave espacial. El deambular de Weyland por este universo es para mejorar su propia fuerza. Weyland luego miró el núcleo inteligente. ¿Inicias nuestro sistema de escáneo y ves lo que queda en este planeta? El núcleo inteligente comenzó a activar el sistema de escáneo. Las ondas electromagnéticas dentro de toda la nave espacial comenzaron a extenderse continuamente hacia los alrededores. En este momento, hubo una fluctuación en el núcleo inteligente, se detectaron enemigos alrededor. Cuando Weyland escuchó esto, se quedó atónito al principio, y luego su rostro inmediatamente se puso serio. ¿Quién es la otra parte? Para ellos, la fuerza dentro del cuerpo, así como la estructura estructural, deben ser los pioneros, dijo nuevamente el núcleo inteligente. ¿Necesitas activar el arma? No es necesario por el momento, pero ten el arma lista. En cualquier momento Weyland sacudió la cabeza. ¿Qué tienes que explicar ahora? A Weyland originalmente le gustaban las capacidades de inteligencia de la otra parte, pero no esperaba que la otra parte lo trajera a este reino. Elena tenía una expresión confusa en su rostro. No sé qué está pasando. Puedo usar el sistema de inteligencia para observar las fluctuaciones que se avecinan. Weyland lo miró fijamente durante un rato y finalmente suspiró y dijo, está bien, esta es la última vez que lo creo. Luego, Elena activó el sistema de inteligencia de la nave espacial. Esas ondas electromagnéticas continúan propagándose hacia adelante en busca de objetivos. La imagen anterior apareció instantáneamente en la pantalla. Weyland guardó silencio durante mucho tiempo cuando vio esta escena. Porque la otra parte es efectivamente un pionero, pero la diferencia es que en realidad hay un ser humano. ¿Qué diablos pasa esto? ¿Necesito activar el sistema de ataque? Volvió a sonar la voz del núcleo inteligente, que parecía un poco urgente. Porque hay alrededor de una docena de estos pioneros y junto a ellos hay armas parecidas a cañones. Elina, ¿qué tipo de armas hay a su alrededor? Weyland aún mantuvo la calma y preguntó. Este es un camión fabricado por nuestro personal de Pioneer. Está impulsado por cierta energía material del universo. Cuando se impulsa con suficiente energía, puede incluso destruir un planeta pequeño, explicó Elena con gran detalle. Entonces, ¿cuál crees que es la probabilidad de ganar si conduzco la nave espacial ahora? Preguntó Weyland, lo que parecía ser una prueba para la otra parte. La probabilidad de ganar debería ser del 100%, porque estos pioneros son relativamente débiles entre nosotros, y he observado cuidadosamente que los cañones que los rodean también son cañones pequeños con poca energía, respondió Elena con sinceridad. Después de todo, ella tiene todo el sistema de inteligencia. De manera similar, este sistema de inteligencia también se puede utilizar para probar la fuerza de una determinada persona o grupo. Esta es una habilidad increíble, especialmente en un reino desconocido como el universo. Está bien, entonces conduce la nave espacial rápidamente. Weyland no sabía por qué, pero aún así confiaba en la persona que tenía delante. Luego, la nave espacial que conducía se dirigió hacia estos pioneros. Pioneer Gate también notó de inmediato el movimiento rugiente y sus expresiones cambiaron involuntariamente. ¿Quién eres? Dijo fríamente un pionero que estaba al frente con un cañón en la mano. Los otros pioneros también se están preparando. Por supuesto que estoy aquí para matarte. Weyland presionó el botón sin dudarlo y nunca mostró piedad hacia los pioneros. Cuando se emitió la orden, la nave espacial siguió disparando cañones de rayos de la muerte. Estos proyectiles eran como meteoritos y golpeaban el frente. Cada golpe estuvo acompañado de un poder enorme, y estos pioneros también tomaron los cañones en sus manos y se prepararon para contraatacar. Pero no tiene ningún efecto. El poder del cañón del rayo de la muerte es bastante grande y puede destruir rápidamente a estos pioneros como si destruyera la materia seca. Ni siquiera quedaron los restos del cuerpo, y todo el proceso ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, Elena entendió por qué el joven algo arrogante frente a ella tenía la confianza para decirle esas palabras. Esta nave espacial realmente no es simple. Incluso en comparación con las mejores naves espaciales entre sus pioneras. CAPÍTULO 256 CAPÍTULO 256 JOVEN HUMANO Wey Lang no sintió la más mínima sorpresa ante esta escena. Si no podía lidiar con estos minions, ¿cómo podría enfrentarse a los pioneros más poderosos? Es hora de que limpiemos el campo de batalla Wey Lang no podía esperar para bajar de la nave espacial. Estos pioneros parecían estar cavando algo en este momento. De repente, esos materiales y energía de color grafito aparecieron frente a Wey Lang. Wey Lang rápidamente mostró una expresión de alegría. Ordenó a la nave espacial que cargara toda la energía en ella. La voz del núcleo inteligente también llegó. Se ha detectado que hay una gran cantidad de energía desconocida alrededor, ¿la has absorbido toda? Por supuesto, esto es lo que preparé para la nave espacial. Entonces llegó Wey Lang. A la parte trasera de la nave espacial y sacó una nave espacial. Hay bastante energía de Natsu y Wey Lang no puede dejar pasar esta oportunidad. Él va a llevarse a toda la gente aquí. Casi 10 minutos después. El suelo volvió a tener ese color gris árido y todo el personal fue cargado en la nave espacial de Wey Lang. Entonces Wey Lang arrojó un trozo de Natsu hacia el sistema de almacenamiento de energía sin dudarlo, y el sonido de la nave espacial obviamente se volvió más rugiente. De hecho, es algo bueno. Ustedes, los pioneros, tienen algunas habilidades. Elena asintió, estos Natsu deberían poder mejorar su nave espacial, pero aún necesitan otros materiales. Si usted lo dice, ¿entonces sabe dónde está? ¿Otros materiales lo son? Wey Lang obviamente notó esta frase. Elena asintió de nuevo al azar, puedo ayudarte a conseguir esos materiales. ¿Me estás obedeciendo completamente ahora? De hecho, Wey Lang podía sentirlo al principio. La razón por la que la otra parte se rinde ante él es porque quiere sobrevivir o porque tiene una especie de adoración. Ahora es el verdadero reconocimiento de la propia fuerza. Nunca pensé que un ser humano pudiera ser tan poderoso. El ataque de tu nave espacial acaba de sorprenderme. Elena no ocultó nada. Entonces me alegro de que seas uno de nosotros, dijo Wey Lang con bastante calma. En ese momento, se escuchó un sonido de lucha no muy lejos, justo en el área donde acababa de ocurrir la explosión. Wey Lang se sorprendió en el acto y miró a lo lejos. Era un humano de hace un momento, vestía la misma ropa que él, pero su cuerpo ya estaba hecho jirones, su cabello estaba desordenado y sus ojos estaban llenos de confusión. Wey Lang corrió hacia el humano sin dudarlo. En este vasto universo, conocí a un compatriota mío. Wey Lang todavía estaba un poco emocionado en su corazón. Este es un joven humano. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Cómo te llamas? Wey Lang hizo todo lo posible por parecer amigable. Pero este joven sacudió la cabeza lentamente, sus ojos todavía tan borrosos, como si le hubieran arrancado el alma. ¿Qué está pasando? Le preguntó Wey Lang a Elena. Después de una cuidadosa observación, Elena llegó a una conclusión. Es decir, al joven frente a él de hecho le han sacado el alma. En otras palabras, nuestros pioneros lo utilizaron como experimento. ¿Eh? ¿Quieres decir que su alma ha sido completamente aniquilada? Cuando Wey Lang escuchó esto, sintió una oleada de ira en su corazón. Estos pioneros consideran la vida humana como nada. Si no hubieran tenido esta nave espacial y se hubieran vuelto tan poderosas, sus huesos se habrían desmoronado. Sí, hasta donde yo sé, sus cerebros humanos están compuestos de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas en este joven ser humano han sido completamente destruidas, dijo Elena sin expresión. Entonces, ¿cómo recuperarse? Después de conocer finalmente a un compañero humano, Wey Lang no quería darse por vencido. Si no me equivoco, estas ondas electromagnéticas deberían almacenarse en determinados contenedores. Puedes buscar cualquier contenedor. Elena no es pionera y es muy consciente de esta situación. Wey Lang observó apresuradamente el suelo a su alrededor y encontró un recipiente similar a un tubo de ensayo en el suelo a la derecha. Hay un color como un rayo dentro de este contenedor, que se emite constantemente. ¿Es esto una onda electromagnética? Wey Lang todavía estaba un poco sorprendido. De hecho, cosas como las ondas electromagnéticas se pueden succionar. Realmente hace que la gente se sienta un poco increíble. La razón por la que los pioneros somos tan poderosos es porque hemos realizado experimentos en todas partes y hemos logrado lo que tenemos hoy, continuó Elena. Entonces ustedes son demonios. Solo invaden a otros, y tantas criaturas inocentes mueren a sus pies, se burló Wey Lang. Elena escuchó esto y guardó silencio, porque esa era la verdad. ¿Pero no sabes que esta es la ley del universo? Pensó Elena un rato y luego añadió. Así que ahora que soy fuerte, voy a destruir a todos tus pioneros. Wey Lang sonrió levemente y no insistió demasiado en este tema. ¿Cómo permitir que estas ondas electromagnéticas regresen a este ser humano? Preguntó Wey Lang nuevamente. Déjamelo a mí. Elena también quería hacer algo, o tal vez su pensamiento interior era dejar que Wey Lang viera el valor de su existencia. Wey Lang asintió y tomó la mano del joven. Luego llevó algo al interior de la nave espacial. Luego entregó el recipiente que parecía un tubo de ensayo en las manos de Elena. Elena lo pensó detenidamente, abrió el contenedor y absorbió directamente estas ondas electromagnéticas. Wey Lang no lo detuvo, solo miró en silencio. Entonces, Elena cubrió el cuerpo del joven con sus manos. Duró unos 15 minutos. Elena dijo, su mente se recuperará pronto. Según esta afirmación, ¿puedes absorber este tipo de onda electromagnética y luego liberar este tipo de onda electromagnética? Wey Lang se tocó la barbilla. Una escena de la operación tiene que hacer que la gente suspiró. Solo el cuerpo de un pionero concreto puede hacer esto, otros no, respondió Elena a la pregunta como un robot. Capturaremos más cuerpos de pioneros para estudiarlos en el futuro. Sus cuerpos son mucho más complejos que nuestros cuerpos humanos, servió Wey Lang. En ese momento, el rostro del joven volvió lentamente a la normalidad y sus ojos recuperaron la luz. Lo primero que dijo el joven cuando despertó fue, ¿dónde está esto? ¿No estoy peleando? Wey Lang dijo con calma, esto está dentro de la nave espacial. Hola, mi nombre es Wey Lang. ¿Eh? ¿Viajé en el tiempo? El joven se confundió aún más. Acabo de ser salvado por mí. Te quitaron la mente y ahora te la devolvieron. Wey Lang contó rápidamente lo que acababa de suceder. El joven permaneció mucho tiempo en el suelo, incapaz de aceptarlo. Gracias. Después de un largo rato, el joven levantó la cabeza. Capítulo 257 Capítulo 257 Estructura Corporal Única Después de escuchar esto, Wey Lang mostró una expresión significativa en su rostro y luego preguntó, ¿cómo te atraparon aquí? Wey Lang levantó lentamente la cabeza, con una expresión de ira en su rostro. Yo tampoco. Claramente, solo yo sé que mi familia fue completamente destruida por estos pioneros, y mi familia y yo éramos incapaces de resistir en ese momento. En ese momento, Wey Lang dijo con calma, si hubieras dicho la verdad sin dudarlo ahora, te mataría en el acto. Porque Elena acaba de decirle algo a Wey Lang. Los pioneros a veces se disfrazan de humanos. Debido a que tus pensamientos se han reactivado, tu cerebro todavía debe estar en un estado un tanto caótico. Wey Lang dio su propia explicación y al joven no le importó. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Entonces Wey Lang preguntó. No lo sé, probablemente cientos de años. El joven nombró un número. ¿Eh? ¿Cómo has vivido durante los últimos cientos de años? Wey Lang se sorprendió un poco cuando escuchó esto. Debido a que modificaron mi cuerpo, ahora se puede decir que tengo la mitad del cuerpo de un pionero. La cantidad de información en esta oración es realmente demasiada. En otras palabras, la razón por la que el joven frente a mí es inmortal es por el pionero. Elina, revisa su cuerpo. Wey Lang se dio la vuelta y le dijo a Elena junto a él. Después de un fuerte escaneo de las ondas electromagnéticas, el cuerpo de Wey Lang apareció gradualmente en la pantalla grande. Además de la carne y la sangre, también hay algunas cosas misteriosas que generan electricidad. Estas son, de hecho, las piezas de las que están hechos nuestros pioneros, o estas cosas son donde se transmite la energía. Elina confirmó este hecho. Wey Lang no se enredó demasiado. Siempre que la persona frente a él todavía tenga pensamiento humano. Al menos esta persona no es un enemigo. De repente, una luz brillante brilló en los ojos del joven. Me parece que de repente recordé mi nombre, mi nombre es Wu Wei. Cuando el joven dijo esto, sus ojos originalmente blancos y negros se volvieron rojos lentamente. Wey Lang asintió levemente. Por alguna razón, cuando el joven frente a él dijo esto, Wey Lang sentí que tenía una conexión inconsciente con esto. Joven. Vi que parecías estar buscando este tipo de cosas. El joven sacó una fuente de energía de color grafito de su bolsillo. Era Natsu. El rostro de Wey Lang rápidamente mostró una expresión de alegría, ¿sabes dónde se puede encontrar tal cosa? Sí, los pioneros me llevaron a buscar este tipo de mina de energía en ese momento. Dijo el joven casualmente. Wey Lang no pudo evitar suspirar en su corazón, realmente recogió un tesoro. Si este tipo de mina de energía realmente se puede extraer, entonces tu propia nave espacial ya no tendrá que temer nada cuando navegue por el universo. Esto es muy importante para Wey Lang. Si te imaginas, si él y el pionero realmente se encuentra. Hay energía infinita en el lado opuesto, pero la usará en dos veces. Aunque Wey Lang es extremadamente repulsivo y odia al pionero en su corazón, el pionero es de hecho bastante poderoso. Úsalo tú mismo. Sus armas eran comprensibles. Entonces Wey Lang dejó la nave espacial aquí. Wey Lang y Wu Wei caminaron hacia la cueva aquí. Según Wu Wei, los pioneros hicieron lo mismo al principio, y había una cueva dentro. En otras palabras, la energía está almacenado en el interior. Wu Wei puede sentir fácilmente la energía naz porque la mitad de su cuerpo tiene la estructura de un pionero. Los ojos de Wey Lang se iluminaron repentinamente después de ver tanta energía. Con su personaje, no pudo evitar estar un poco emocionado. Esto significa que no hay necesidad de preocuparse por la energía que necesita la nave espacial. Sin embargo, estas fuentes de energía están incrustadas en piedras, y todas estas fuentes de energía deben ser purificadas. Estas cosas no pueden ser fáciles de manejar. Dijo Wey Lang con cierta preocupación. De hecho, puede usar el cañón de rayos de la muerte para hacer estallar todas estas fuentes de energía. Pero eso es un poco inseguro. Si todas estas fuentes de energía se convierten en polvo, la ganancia no valdrá la pena. Pérdida. Este tipo de energía requiere que se utilicen herramientas especiales para extraerla. No sé qué es específicamente. Wu Wei frunció el ceño, como si estuviera pensando en algo en su mente. Cuando Wey Lang escuchó esto, sintió que era bastante razonable. Entonces Wey Lang rápidamente encontró a Elena en la nave espacial y le contó lo que acababa de encontrar. La pregunta era Elina asintió cuando escuchó esta frase. De hecho, es cierto. La herramienta utilizada para extraer la energía de Natsu se llama extractor. La propia Elina está a cargo de la inteligencia y las comunicaciones pioneras y, por supuesto, tiene muchos conocimientos. Luego, Elena mostró la foto del extractor en la pantalla del proyector. Esta cosa está equipada en el frente. Es una aguja, conectada en la parte de atrás hay un tubo de ensayo y, por supuesto, hay un amplificador y un interruptor para tirar hacia arriba. Estas cosas también están unidas con líneas de ese tipo de cables, lo que hace que los ojos de las personas se iluminen de repente. De hecho, es alta tecnología. Entonces Wey Lang volvió a preguntar. ¿Cómo debería hacer este extractor de alta tecnología? Si quieres copiar una copia exacta, es completamente imposible. Elena negó con la cabeza, negando los pensamientos secretos de Wey Lang. Entonces, ¿cómo tengo tal tesoro? Wey Lang estaba un poco indefenso. Esto equivale a tener carne frente a ti y solo puedes mirar fijamente, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. Debido a que este extractor contiene piezas exclusivas de nuestros pioneros, significa que usted, un ser humano, fue creado, explicó Elena. Entonces lo que estás diciendo es que si quiero conseguir este extractor, tengo que entrar al pionero Wey Lang se sintió aún más impotente. Esto es completamente imposible. Sí, asintió Elena. Pero no hay otras formas, dijo Elena de nuevo. El corazón de Wey Lang se siente como una montaña rusa, con altibajos. Acabo de recordar que generalmente hay matrices de teletransportación en este tipo de mina de energía. Siempre que puedas encontrar y activar la matriz de teletransportación, puedes ingresar directamente al interior del pioner. ¿Estás bromeando? Wey Lang negó con la cabeza, aunque era bastante poderoso, era demasiado estúpido para entrar directamente al interior del pioner, o estaba pidiendo la muerte. Tú, un ser humano, a veces eres inteligente, pero a veces pareces un poco tonto. El tono de Elena fue un poco sorprendido. Wey Lang se dio cuenta de que parecía despreciado. Puedes disfrazarte de pionero, para poder esconder tu disfraz entre los pioneros. Capítulo 258 Capítulo 258 Formación de teletransportación Sí, ¿por qué no pensé en eso? Wey Lang se rascó la cabeza avergonzado. Si puedes pretender ser un pionero, todos los problemas se resolverán. Ustedes los humanos son realmente una criatura mágica. Puedo ayudarlos a ocultar su aura humana y convertirse temporalmente en un pionero, dijo Elena de inmediato. ¿Cómo hacerlo? Todos los pioneros necesitamos nuestra propia ola para comunicarnos durante el proceso de comunicación. Solo necesitas encontrar algunos fragmentos de pioneros en el campo de batalla en este momento y luego equipar tu cuerpo. Todo está hecho. Elena dijo con bastante detalle. En ese momento, Wu Wei entró desde afuera, sosteniendo los fragmentos de los pioneros en su mano. Parte de mi memoria se ha recuperado y pensé en este método, dijo Wu Wei con calma. Wey Lang no tuvo dudas y rápidamente tomó los fragmentos. Con la ayuda de Elena, la maestra de la inteligencia, podrás convertirte exitosamente en un pionero. De esta manera, tendrás el tipo de onda que tiene un pionero. Wei Lang sintió que de hecho se había agregado un poder misterioso a su cuerpo, que parecía bastante mágico. Wu Wei se acercó, miró a Elena y le dijo interrogativamente a Wei Lang. ¿Por qué tienes pioneros aquí? Debes darme una explicación razonable. Wu Wei porque su familia fue asesinada masacre, por los pioneros, tiene un sentimiento de resistencia en sus huesos. No tienes que preocuparte por esto en absoluto. Elena me ha seguido. Ella es una de los nuestros, Wei Lang contó brevemente lo que sucedió antes. Eres realmente valiente. Aunque he visto a algunos humanos a lo largo de los años, todos fueron torturados por los pioneros. De hecho, aceptaste a un pionero como tu subordinado. Wei Lang se encogió de hombros, ella fue conquistada por mi fuerza. Cuando Wu Wei escuchó esto, sus ojos se volvieron algo significativos. La clave es que Elena agregó a su lado. Es cierto, este ser humano es muy poderoso, después de que todo estuvo listo, Wei Lang sostuvo un arma de alta tecnología en su mano, una versión en miniatura del camión de luz de la muerte. Aunque pequeño, es poderoso. Luego Wei Lang y Wu Wei regresaron a la cueva. Elena dijo hace un momento que habrá una matriz de teletransportación en lugares como este. Mientras los dos encontremos la matriz de teletransportación, todo estará bien Wu Wei asintió. Wu Wei Lang mira hacia la derecha, Wu Wei mira hacia la izquierda. Al observar estas energías naz, Wei Lang volvió a quedar gravemente conmocionado. Hay tanta energía aquí que sería inimaginable recuperarla toda. Wu Wei Lang trabajó más duro para buscar la matriz de teletransportación. Pero los dos buscaron por un tiempo, pero no encontraron nada más. No habrá nada aquí, ¿verdad? Wei Lang se quedó sin palabras. A Elena debería resultarle imposible mentirle. Wu Wei dijo en ese momento. Aquellos que no son de mi raza deben tener mentes diferentes. Si ese pionero inferior realmente te engaña, es posible que hayas caído en una trampa. Wei Lang se irritó un poco cuando escuchó esto. Dio una patada contra la piedra del suelo. Esta patada es muy poderosa. Inesperadamente, el suelo tembló de repente. La grava del suelo seguía latiendo. Ambos estaban un poco inestables. La conmoción fue realmente demasiado grande. Wei Lang concentró toda su fuerza en sus manos y quiso colocarlas en el suelo como apoyo. Lo mismo ocurre con Wu Wei. Pero el shock se hizo cada vez más intenso. Con un clic, apareció una grieta en el suelo y las dos personas instantáneamente perdieron el agarre del suelo y se deslizaron hacia abajo al instante. Después de que Wei Lang se cayó, sintió que su cabeza estaba mareada. Pero después de ver la escena a su alrededor, Wei Lang rápidamente se levantó. Encontraron la matriz de teletransportación. Este es un conjunto de luces y los alrededores son completamente negros, solo este conjunto de luces es deslumbrante y el poder que contiene se puede sentir por completo. La expresión de Wu Wei no cambió en absoluto. Wei Lang dijo con un suspiro. Esto es como intentar romper los zapatos de hierro para no encontrar ninguna parte. No se necesita ningún esfuerzo para llegar allí. Estos pioneros han calculado estrictamente cada paso, dijo Lu Wei. Wei Lang también entendió que estos pioneros eran bastante insidiosos, si no hubieran levantado la piedra hace un momento. Me temo que ahora no podrán descubrir esta base secreta. Los pioneros son verdaderamente una civilización superior. Sin embargo, la fe de Wei Lang en su corazón no ha flaqueado, y matar al pionero es su objetivo. Consideremos cómo activar esta matriz de teletransportación ahora, dijo Wei Lang lentamente. Conozco este método, dijo Lu Wei junto a él. ¿Qué método? Wei Lang estaba un poco curioso. Como acaba de decir el pionero, todos estos pioneros utilizan algún tipo de onda en la comunicación. Mientras esta onda pueda romperse, todo lo relacionado con el pionero quedará expuesto, dijo Lu Wei con calma. Esta persona ha estado entre los pioneros durante cientos de años, por lo que es normal que sepa algo. Wei Lang asintió, entonces te dejo esto aquí. Wu Wei dio un paso adelante y tocó la matriz de teletransportación con la mano. Debido a que el cuerpo de Wu Wei se ha transformado, su cuerpo posee naturalmente ese tipo de onda de comunicación. Entonces apareció una puerta en el conjunto de teletransportación del frente. Esta puerta rezuma a Lu si es un poco pintoresca. Wu Wei luego dijo, entremos ahora. Tu comportamiento me hace dudar de ti otra vez, bromeó Wei Lang. Es realmente sorprendente que la otra parte pueda usar directamente esta matriz de teletransportación. No tienes que dudar de que, aunque los pioneros remodelaron mi cuerpo, mi mente no ha cambiado. Después de que Wu Wei dijo esto, caminó directamente hacia la matriz de teletransportación independientemente de la reacción de Wei Lang. Habiendo llegado a este punto, era naturalmente imposible para Wei Lang retirarse. En el peor de los casos, él y el pionero continuarían peleando. Wei Lang también entró en la matriz de teletransportación y con un destello de luz blanca, las dos personas desaparecieron. Un instante. Después de un tiempo, Wei Lang llegó a otro lugar donde había pioneros por todas partes. Además, estos pioneros todavía tienen armas en sus manos y son bastante poderosos. Muévete rápido, estas cosas no pueden ser descuidadas, dijo con indiferencia al líder del equipo pionero junto a él. En ese momento, el líder del equipo caminó hacia Wei Lang y los dos, ¿por qué ustedes dos son vagos aquí? La presión ejercida por el líder del equipo fue bastante fuerte. Wei Lang rápidamente mostró una expresión de pánico. Parecía que habíamos descubierto algo hace un momento. Wu Wei no habló a un lado. ¿Eh? ¿Encontraste otras fuentes de energía raras? Dijo el líder del equipo con incredulidad y emoción en sus ojos. Pero Wei Lang negó con la cabeza. Encontramos algo diferente, pero no es una fuente de energía rara. Capítulo 259 Capítulo 259 Mata a los dos capitanes. Cuando el líder del equipo escuchó esto, sus ojos inmediatamente mostraron una mirada de enojo. ¿Están ustedes dos jugando una mala pasada conmigo? Si no se dan prisa y se ponen a trabajar, si ustedes dos me regañan así otra vez, los separaré a los dos. Cuando el líder del equipo dijo esto, había una mirada asesina en sus ojos. Entre los precursores, la descomposición equivalía literalmente al derretimiento de todo el cuerpo. Esta es una tortura extremadamente fría. No, capitán, encontramos un tipo de persona, pero no sabemos que es Yaolan y luego sacó a Natsu de su bolsillo. Creo que tu cerebro está realmente roto. Tenemos mucho aquí, Natsu. En realidad quieres reportar este tipo de energía basura. Es una pérdida de tiempo. Si todavía dices tonterías aquí, no me culpes por ser grosero. El líder del equipo obviamente no quería hablar con Weyland y los demás en este momento. Porque el líder del equipo piensa que Weyland y los demás son idiotas. De hecho, Weyland diría esto, solo quería ver la reacción de la otra parte. Como esperaba, esta fuente de energía no era particularmente inusual. Esta es solo una fuente de energía ordinaria. Esto instantáneamente hizo que Weyland sintiera una sensación de crisis, porque los recursos en manos de los pioneros eran demasiado poderosos. Este tipo de energía Natsu ya es extremadamente buena para Weyland. Pero dentro de los pioneros, era como basura. En ese momento, Weyland y los demás, como otros pioneros, comenzaron a cavar con las herramientas en sus manos. De hecho, cuando los pioneros ocupen un determinado planeta, saquearán todos los recursos del planeta. Esto es lo que siempre hacen los pioneros. Nuestra misión es encontrar el extractor, no lo olvides, le recordó Wey. Weyland asintió con indiferencia, por supuesto que lo entendía. Pero la situación actual es que no hay necesidad de apresurarse. Debido a que estos pioneros están aquí para monitorear, si hacen pequeños movimientos, definitivamente serán descubiertos para entonces. En ese momento, el líder del escuadrón se acercó de nuevo. El líder del escuadrón también sostiene un cañón láser en la mano, que se utiliza para estimular a estos pioneros de bajo nivel. De hecho, la sociedad pionera y la sociedad humana tienen similitudes. Es decir, los pioneros de arriba impulsan constantemente a los pioneros de abajo. Quizás puedas usar esto para hacer algo. Weyland pensó en algo en su corazón. Está bien, tu trabajo ya está completo. Date prisa hacia la siguiente fortaleza, esta vez el extractor. El líder del equipo sacó más de 10 extractores de su bolsillo. Este extractor es exactamente igual al que mostró Elena en la pantalla en ese momento. Weyland se sintió un poco emocionado en su corazón, pero no había expresión en su rostro. Cuando consiguió el extractor, casi no pudo evitar querer salir corriendo. Wu Wei también tenía un extractor en la mano. Entonces una pequeña aeronave debería acercarse a estos pioneros. Sin ninguna expresión en sus rostros, estos pioneros entraron a la nave espacial uno tras otro. Weyland y Wu Wei también siguieron a estos pioneros al interior de la nave espacial. Hay que decir que la tecnología de los pioneros es bastante avanzada. El ambiente dentro de esta nave espacial es bastante de ciencia ficción. Rodeado por el cristal más bajo hasta el más alto, se puede ver claramente el entorno exterior. A continuación se muestra la brillante pantalla. También existen diversas herramientas para transmitir información. Al frente está la sala de control principal. Weyland miró a estos pioneros que no eran muy poderosos y sintió un poco de ansiedad en su corazón. Si solo consiguieran el extractor, no tendrían que pasar por tantos problemas. Simplemente regresa al lugar donde te teletransportaste y teletransportete de regreso. Pero Weyland, todavía quieres ganar un gran voto en tu corazón. Lo mismo ocurre con Wu Wei, este joven tranquilo también quiere vengarse de los pioneros. Las dos personas discutieron sobre tomar el control de la nave espacial. En ese momento, el líder del escuadrón apareció nuevamente frente a las dos personas. Ustedes dos eran un poco vagos hace un momento. La mitad de sus cristales de este mes deben ser deducidos, dijo fríamente el líder del equipo. Weyland y los demás fingieron asentir. Hings y Weyland todavía tiene algo de experiencia. Esto equivale a pagar salarios en la sociedad humana. Los cristales se pueden utilizar para mejorar la calidad física del pionero. Es una especie de recurso de cultivo. Cuando la aeronave arrancó, Weyland y los dos caminaron hacia la sala de control principal. El capitán y el otro vicecapitán se reían salvajemente aquí. De lo que hablaban los dos capitanes era de que podrían ganar más dinero. Esto hizo que Weyland suspirara en su corazón. Efectivamente, hay gente corrupta en todas partes. En ese momento, la puerta se abrió de repente. Las expresiones de los dos capitanes inmediatamente se volvieron serias y algo cautelosas. ¿Quién te pidió que entrarás? ¿Qué quieres hacer? Dijo fríamente el líder del equipo. Pero la puerta se ha cerrado herméticamente. El aura de Wubei salió de repente. Originalmente tenía el cuerpo de un pionero y un cuerpo humano, ambos forjados. El cuerpo natural es poderoso y da a la gente un sentimiento asesino. Una sonrisa apareció en los labios de Weyland. Escuché que ustedes dos quieren tomar todos nuestros cristales. ¿Creen que esto es posible? El líder del equipo no esperaba que esta pequeña persona de bajo nivel se atreviera a resistirse a él. ¿Sabes lo que estás haciendo ahora? ¿Quieres revelarte? Entre los pioneros, la jerarquía es muy estricta. Lo siento, capitán, solo queremos recuperar lo que nos pertenece. El cuerpo de Weyland era bastante poderoso y golpeó directamente hacia adelante. Antes de que el capitán pudiera reaccionar, su cuerpo fue penetrado directamente. Todo el proceso ocurre en solo una fracción de segundo. Ni siquiera el pionero entendía por qué este soldado era tan poderoso. El otro vicecapitán quiso resistir, pero Weyland lo mató a golpes con los mismos golpes. La fuerza de estos dos capitanes de equipo no es demasiado fuerte, por lo que es relativamente sencillo de limpiar. Después de que mataron a los dos capitanes del equipo, la sala de control parecía estar un poco fuera de control. Toda la nave espacial comenzó a caer a una velocidad extremadamente rápida. En ese momento, Weyland se acurrucó. Sus labios. Eres realmente un monstruo o la estructura corporal de la otra parte probablemente no tenga precedentes ni precedentes. Es realmente un poco pervertido y mágico. Lo siguiente que debemos pensar es cómo lidiar con los pioneros que están adentro. Es imposible matar a estos dos capitanes y todo estará bien. Todavía tienen que pensar en cómo afrontar las consecuencias. Capítulo 260 Capítulo 260 Plan de disfraz Aunque los pioneros detrás no son demasiado fuertes, todavía es un poco problemático tratar con ellos. Weyland tenía principalmente miedo de exponer su identidad. Sería malo si todos los pioneros se sintieran atraídos. Tengo un buen método el rostro de Wu Wei siempre estuvo tan tranquilo y estable. Podemos compartir los cristales de los dos capitanes con los soldados pioneros. En este caso, sus soldados definitivamente se callarán después de recibir los cristales Wu Wei parecía tener más conocimiento en mente. No me mires así. Esta es la estructura social entre los pioneros, dijo Wu Wei algo más sorprendente. Wu Wei lang asintió levemente, lo cual también es muy comprensible. Después de todo, no importa a qué grupo pertenezcan, la codicia por los recursos es universal. Creo que es una buena idea. Wu Wei lang luego les quitó todos los cristales a los dos capitanes y luego abrió la puerta de la sala de control. He matado a los dos capitanes, salió Wu Wei lang y dijo lo primero que dijo en voz muy alta. Esta frase atrajo la atención de otros pioneros, y estos soldados pioneros inmediatamente tomaron los cañones láser en sus manos y apuntaron a Wu Wei lang. Pero Wu Wei lang no entró en pánico. No creo que no tengan ninguna queja en sus corazones. Estos dos capitanes nos tratan como esclavos y nos quitan nuestras piedras de cristal. Algunos soldados pioneros tenían expresiones en sus rostros cuando escucharon esto algunos cambios. Mientras puedas elegirme como el nuevo capitán, nunca te trataré mal. Estos cristales pueden usarse como regalo para ti. Wu Wei lang sostenía esos cristales blancos en su mano, que eran muy llamativos. En un instante, estos soldados pioneros bajaron sus cañones láser. Solo les importan los beneficios que pueden obtener y no les importa quien sea su jefe. Creo que lo que dijo el capitán es muy razonable, se acercó un pionero alto con una sonrisa halagadora en su rostro. Wu Wei lang inmediatamente mostró una mirada de satisfacción y le dio una palmada en el hombro al pionero. ¿Cómo te llamas? Informe al capitán, mi nombre es Xiao Hin. Eres muy bueno. Estos 20 cristales te son recompensados. Si Wei lang continuó diciendo con una sonrisa. Xiao Hin tomó el cristal y su respiración se aceleró un poco. Son los últimos entre los pioneros. Incluso si explotan esta energía día y noche, solo obtienen 5 yuanes al mes. Ahora, 20 yuanes pueden cubrir sus gastos durante 4 meses. Esto provocó que otros soldados pioneros se acercaran de inmediato, con expresiones extremadamente respetuosas en sus rostros. Estabas un poco indeciso en este momento, lo que me hizo sentir muy insatisfecho, por lo que solo puedes obtener 10 yuanes cada uno. De ahora en adelante, Xiao Hin será tu vicecapitán. Hay que decir que las habilidades de ataque mental de Wei Lang son muy importantes en pionero y también son muy eficaces. Todos los secuaces de pionero aquí son domesticados de una sola vez. En ese momento, Wei Lang llamó a Xiao Hin a la cabina. Cuando Xiao Hin vio lo que le pasó a su excapitán, quedó atónito por un momento y luego fingió no darse cuenta como si nada hubiera pasado. Wei Lang vio todo esto y Wei Lang se sintió muy satisfecho. El pequeño Hin frente a mí estaba muy bien informado. Todo afuera ha sido arreglado. Este es mi nuevo hermano pequeño, le dijo Wei Lang a Xiao Long. Xiao Long todavía tenía esa expresión indiferente y solo asintió simbólicamente. Este es su futuro segundo capitán, le dijo Wei Lang a Xiao Hin. La sonrisa de Xiao Hin se hizo más vieja y más fácil, y asintió rápidamente hacia Xiao Long. ¿A dónde vamos a transportar estos recursos? Otra razón por la que Wei Lang quería ser un hermano pequeño era para comprender la situación. Después de todo, no tenía ni idea de dónde llevar la nave espacial. Xiao Hin no tenía ninguna duda. Nuestro capitán está en otra área. Él es responsable del trabajo minero en esta área. Solo necesitamos pagar 500 piezas de estas piedras de cristal cada mes para completar nuestro trabajo. Wei Lang asintió en secreto. Cuando escuchó esto. Parecía que mi decisión era correcta y no había nada de malo en llamar a este pionero. Entonces solo podremos ganar 5 yuanes al mes. ¿No es esto demasiado opresivo? Dijo Wei Lang deliberadamente. Xiao Hin suspiró profundamente. No hay manera, nacimos para ser el material inferior y estos capitanes de equipo nos explotan de vez en cuando, no podemos practicar nada y nuestra fuerza es cada vez menor. Según Xiao la declaración de Hin lo explica. La razón por la que la brecha de fuerza entre los pioneros es tan grande. Esto se debe a que los pioneros de abajo reciben cada vez menos recursos, mientras que los pioneros de arriba siempre reciben la mayor cantidad de recursos. Así que eso es todo. No es de extrañar que mi fuerza sea tan baja. Wei Lang suspiró profundamente. Capitán, creo que es bastante fuerte. Después de todo, no todo el mundo puede tener el tipo de balas de cañón que usted tiene. Xiao Hin tenía envidia en su rostro. Señaló la bala de cañón en la mano de Wei Lang. ¿Tiene algún sentido esto? Dijo Wei Lang fingiendo estar un poco confundido. En ese momento, Xiao Hin mostró una mirada de sorpresa y dijo. Capitán, por favor deje de actuar en este momento. Esta es claramente su arma de tercer nivel, mucho más poderosa que las armas de primer nivel que tenemos. Hin lo dio por sentado y cree que esa es la razón por la cual el nuevo capitán frente a él pudo matar a los dos viejos capitanes en la sala de control. Es por esta arma. Entonces ese fue el caso, Wei Lang hizo algunas otras preguntas. Entre los pioneros, las divisiones no se basan en la fuerza física. Por su fuerza física, cada pionero tiene especialidades diferentes. En general, el poderoso poder de ataque depende del arma. Las armas se dividen en niveles y las armas más bajas se denominan armas de primer nivel. Por ejemplo, el cañón láser en la mano de Xiao Hin. Mientras conversaban, Wu Wei de repente dijo. Hemos llegado a nuestro destino. Esta aeronave en realidad tiene comandos independientes y solo necesita controlar la dirección. Obviamente, Wu Wei era muy bueno en este asunto, por lo que condujo bastante rápido. Pronto, la nave espacial aterrizó en la tierra. Lo que vino fue un pionero muy poderoso. Debido a que Xiao Hin junto a él tenía una expresión de miedo en su rostro, Capitán, esta es un arma de cuarto nivel. Wei Lang arqueó las cejas. Su pequeño cañón de rayos de la muerte era un arma de tercer nivel. El oponente está en el nivel 4 y parece ser un poco más fuerte que él. En ese momento, Wei Lang salió por la puerta. Seguido por un grupo de muchachos pioneros. El líder del escuadrón frente a él dijo con calma. Paga la cantidad de cristales que extrajiste este mes. Wei Lang luego sacó una caja que contenía exactamente 500 cristales. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 261 Capítulo 261 Familiarizado con el interior del pionero. Cuéntalo. El líder del escuadrón tomó la caja y se la entregó al chico que estaba a su lado. ¿Hay algo más? Continuó diciendo el líder del escuadrón con expresión indiferente. Wei Lang se sintió confundido, no necesitaba pagar 500 yuanes. Además, no tenía nada más a mano. Solo había 500 yuanes en la caja. Los otros cristales han sido enviados a Xiao Jin y los demás. Al parecer, al ver que su capitán estaba un poco confundido, Xiao Jin rápidamente recordó. Capitán, todavía tenemos que pagar una pequeña propina. Este es un proceso necesario. Cuando Wei Lang escuchó esto, su rostro se oscureció en el acto. Inesperadamente, estos pioneros son como personas y se encuentran en una sociedad humana en todas partes. Afortunadamente, Wei Lang se quedó con algunos y le dio al líder del escuadrón decenas de dólares. El líder del escuadrón asintió con satisfacción. No son solo Wei Lang y los demás, las naves espaciales vienen aquí una tras otra. Estos también son capitanes extraídos de varios planetas. También tienen la misma cantidad de cristales. Después de que entreguemos nuestros cristales, ¿no habrá alguna recompensa? Le dijo Wei Lang algo deprimido que de repente sintió que esta sociedad pionera era más complicada que la sociedad humana. Parece haber corrupción en todas partes. Xiao Jin recordó en voz baja desde atrás. Siempre que la cantidad que paguemos coincida con la de los tres primeros, seremos recompensados con un planeta muerto. Toda la energía de este planeta será propiedad privada de estos líderes de equipo. ¿Qué existe este sistema de incentivos? Wei Lang realmente está cada vez más interesado. Cuando el líder del escuadrón subió al podio, las voces en la sala instantáneamente se callaron. Tres capitanes de escuadrón no completaron su misión este mes. Estoy muy decepcionado con ellos. Este es su destino. Pronto, tres capitanes de escuadrón pioneros fueron presionados y sus pies y manos fueron atados con cadenas. Las cadenas parecían electrificadas. Parece muy aterrador. Los capitanes parecían perezosos y un poco asustados. Nunca hemos prestado mucha atención a estos desechos inútiles, y estos desechos no tienen valor de uso, habló el líder del escuadrón con mucha indiferencia y luego hizo un gesto con la mano. De hecho, esas cadenas estaban electrificadas, acompañadas de un destello de luz eléctrica. Estos pioneros fueron directamente destruidos o desintegrados. Esta escena era simplemente matar al polio para asustar a los monos, los rostros de los pioneros a su lado estaban tensos y ansiosos, y parecían asustados. Incluso el propio Xiao Jin bajó la cabeza, sin atreverse a mirar. Parecía que esta escena les dejó muchas sombras. Después de que Wei Lan vio esto, se sintió extremadamente satisfecho. Estos pioneros todavía tienen una manera de gobernar a los de abajo. Más tarde, el líder del escuadrón dijo, Hay bastantes capitanes que completaron la tarea esta vez. En términos de calidad, el primer lugar esta vez es el capitán del tercer escuadrón. La escena instantáneamente estalló en aplausos, como si fue un honor. Los otros pioneros inmediatamente avanzaron hacia Wei Lan y se olvidaron del pasado. Wei Lan comprendió instantáneamente que el equipo en el que estaba era el tercer capitán. Caminó lentamente hacia el podio. También partieron con él el capitán 5, que estaba en segundo lugar, y el capitán 7, que estaba en tercer lugar. Wei Lan y los otros tres tenían una ficha en sus manos. Esta es tu recompensa. Cada ficha puede abrir un planeta muerto, y todos los recursos de ese planeta muerto están bajo tu control. El quinto capitán y el séptimo capitán mostraron sonrisas de alegría en sus rostros. Lo mismo ocurre con Lan. De hecho, Wei Lan y los demás pudieron ganar el primer lugar no porque extrajeran más, sino porque Wei Lan sacó todas las piedras de cristal que los dos viejos capitanes muertos habían malversado. En ese momento, el líder del escuadrón se acercó a Wei Lan y le dijo en voz baja, Has hecho un buen trabajo. Mientras me respetes bien, naturalmente te ascenderé en el futuro. Wei Lan casi suspiró. Se sintió aliviado cuando escuchó esto. La sangre vieja brotó. Este maldito pionero, ¿por qué a la sociedad le gusta tanto hacer esto? ¿Todas las cosas son causadas por la codicia? Pero Wei Lan todavía tenía una sonrisa respetuosa en su rostro y asintió. No se preocupe, capitán, por supuesto que lo sé. El líder del escuadrón le dio una palmada en el hombro a Wei Lan, mostrando una mirada de satisfacción. Se sentía como un padre anciano cuidando a su hijo. Por cierto, todavía tienes que ir a la oficina de supervisión para registrarte, salió el líder del escuadrón y dijo. Ustedes tres, síganme aunque Wei Lan se sintió un poco desconcertado, aún así lo siguió. La llamada oficina de supervisión es la supervisión del planeta. Hay registros detallados sobre él, todos los cuales son planetas ocupados o descubiertos por los pioneros. De hecho, los recursos del planeta vivo son los más abundantes. Incluso hay recursos raros legendarios. Los planetas muertos no tienen mucho. Pero para los líderes de escuadrón, sigue siendo relativamente rico, lo que significa que pueden mejorar la calidad de sus armas. Entonces el quinto capitán y el séptimo capitán todavía se sentían un poco felices. Después de registrarse, Wei Lan regresó a la ubicación de su nave espacial. De hecho, cuando regresó hace un momento, observó cuidadosamente la ubicación geográfica y varias estructuras de las casas. Los pioneros utilizan la tecnología para construir casas, como en las películas mágicas del pasado. Las casas aquí parecen transparentes, con exhibiciones por todas partes. Más tarde, Wei Lan regresó a la nave espacial. Capitán, esta vez hemos ganado mucho dinero. El valor de un planeta es realmente demasiado grande, dijo Xiao Xin con orgullo junto a él. Los otros soldados pioneros también quedaron muy sorprendidos y sorprendidos. Parece que nunca han ganado el primer lugar desde que se unieron al tercer equipo. Poder recompensar un planeta esta vez era una expectativa vagamente grande para ellos. Porque si pueden encontrar recursos para mejorar sus armas, su fuerza aumentará gradualmente. Quizás pueda convertirme en capitán para entonces. Xiao Xin también entendió el valor de un planeta, así que dijo eso. Wei Lan asintió. Así que mientras me sigas, te garantizo que tu fuerza será cada vez más fuerte, y para entonces serás invencible. Wei Lan quiere lavarles el cerebro a estos soldados pioneros, y luego podrá estar aquí habilidad inicial luchar. A esto se le llama prepararse para un día lluvioso. Deberías conocer esta ubicación. Wei Lan tomó su ficha y le dijo a Xiao Xin junto a él. Xiao Xin también estaba muy preocupado por este asunto y asintió rápidamente. Después de todo, Wei Lan es solo un humano y acaba de llegar aquí. No había ninguna duda en la mente de Xiao Xin, lo único en lo que podía pensar ahora eran en los recursos de ese planeta. Todo esto se debe a este capitán recién nombrado. En ese momento, todos los soldados pioneros consideraban a Wei Lan como un dios. Como su salvador que puede mejorar su fuerza. Capítulo 262 Capítulo 262 La extraña oscuridad. Más tarde, Wei Lan y los demás siguieron las instrucciones de la ficha y se dirigieron a este planeta muerto. Wu Wei permaneció en silencio de principio a fin, como si estuviera recordando algo. ¿Pensaste en algo? Dijo Wei Lan con cierta curiosidad. Después de todo, la otra parte también era un ser humano. Wei Lan también quería saber la experiencia pasada de Wu Wei. No es nada. Es solo que de repente me sentí nervioso. Mi corazón. Wu Wei frunció el ceño. Frunció el ceño, algo que nunca había visto desde que tuvo pensamientos. Ese es un tipo de peligro. Es como si hubiera un latido peligroso en mi cuerpo, un miedo instintivo, acaba de decir Wu Wei, con una sensación de miedo en sus ojos. Wei Lan frunció el ceño, ¿había pasado algo? En ese momento, Wei Lan descubrió de repente que otros pioneros, incluidos Xiao Jin, también tenían miedo involuntario en sus ojos. Él era el único allí que no lo sentía, porque era verdaderamente humano. Wei Lan de repente se dio cuenta de que el pionero podría no ser el único gobernante de este universo. ¿Sentiste algo? Le preguntó Wei Lan a Xiao Jin. Capitán, ¿no puede sentirlo? Los pioneros tenemos miedo de esas criaturas en la oscuridad. En ese momento, la expresión del rostro de Xiao Jin se volvió muy complicada, sorprendida y asustada. Cuando Wei Lan escuchó esto, rápidamente mostró una mirada asustada. Maldita oscuridad, ¿por qué están aquí de nuevo? Dijo Wei Lan deliberadamente. Capitán, creo que nuestra nave espacial debería acelerarse, de lo contrario no podremos correr, dijo Xiao Jin con gran dificultad en este momento. Su rostro se volvió aún más feo, como si se hubiera topado con un enemigo natural. ¿Qué diablos es eso? Dijo Wei Lan inconscientemente. Capitán, ¿no está muerto de miedo, verdad? Ellos son los seres en la oscuridad y están aquí para matarnos. El rostro de Wu Wei estaba lleno de miedo en este momento, porque también tenía la mitad del cuerpo del pionero. Fue una reacción instintiva. En este momento, Wu Wei también soltó el control en sus manos y siguió sosteniendo su cabeza con ambas manos, sintiéndose extremadamente doloroso. Wei Lan inmediatamente tomó el control de toda la nave espacial en este momento y luego la pisó, lo que provocó que la nave espacial se acelerara repentinamente. La velocidad es bastante rápida, casi alcanza la velocidad de la luz. El combustible de la nave espacial casi se ha agotado. Después de un minuto, la oscuridad pareció haber desaparecido y los rostros de estos pioneros volvieron a la normalidad. Wu Wei habló con gran dificultad en ese momento. Los pioneros generalmente usan las llamadas ondas para comunicarse. La criatura ahora parece ser capaz de bloquear esta onda e interferir con ella, por lo que sentimos algo de dolor. Cuando Wei Lan escuchó después de eso, una luz repentinamente brilló en sus ojos. Esto podría usarse contra los pioneros. Xiao Jin también dijo. Capitán, ¿por qué no parecía afectado en este momento? Wei Lan dijo con indiferencia. Tal vez hay algo diferente en mi cuerpo. Xiao Jin no tenía dudas. En términos generales, los pioneros poderosos todavía pueden resistir esta oscuridad. O no ser molestado. Mi capitán tiene mucho talento, este fue el pensamiento interno de Xiao Jin. Pronto la nave espacial llegó a este planeta muerto. La velocidad de la nave espacial fue bastante rápida y levantó una nube de polvo después de aterrizar. De hecho, este planeta está sin vida y completamente desprovisto de vida. Hay esa suciedad de color marrón grisáceo por todas partes. Cuando caminas hacia este planeta, puedes verlo hasta donde alcanza la vista, lo que genera en la gente una sensación de desolación. Wei Lan frunció los labios y dijo. Hemos entregado tantos cristales cada mes, ¿por qué solo podemos obtener un planeta muerto? Capitán, no hay forma de evitar esto, porque esto es lo que tienen nuestros pioneros. Reglas, esto se ha establecido desde nuestro nacimiento, a menos que puedas mejorar tus armas en el futuro. Xiao Jin es como una enciplopedia, lo sabe todo. Siento que sabes mucho, ¿cómo terminaste así? Dijo Wei Lan en brona. Xiao Jin se rascó la cabeza avergonzado, tal vez sea porque mi talento es así, porque mis armas no se pueden mejorar y mi estado no se puede mejorar. Solo puedo confiar en el conocimiento para afianzarme. ¿Qué tipo de criatura es, de hecho? Todo es así, selección natural, supervivencia del más apto. Solo los verdaderamente fuertes pueden pisotearlo o aplastarlo todo. ¿Qué debemos hacer ahora? No podemos cavar un hoyo aquí. Como ser humano, Wei Lan ciertamente no tiene experiencia. Normalmente, ella usaría una nave espacial para excavar este lugar directamente. Pero frente a nosotros solo hay una estrella de la muerte y nadie sabe qué se esconde debajo. Capitán, ¿no teníamos un extractor a mano en ese momento? Xiao Jin mostró una sonrisa significativa. Siento que al capitán le faltan conocimientos en realidad, no es que me falten, es solo que necesito darte la oportunidad de presumir. Wei Lan sonrió levemente. ¿Necesitamos cavar un hoyo aquí? No es necesario. Solo necesitamos poner el extractor en el suelo y sabremos si hay algún tesoro debajo. Xiao Jin sacudió la cabeza. Nunca lo había hecho. Dudó del capitán frente a él. Porque entre los pioneros, algunos son buenos en diferentes campos. Por ejemplo, algunos pioneros son buenos peleando, mientras que otros son buenos analizando. Algunos son buenos fabricando armas de diferentes maneras. Además, Wei Lan les dio tanto entrenamiento a estos pioneros de bajo nivel. Estos pioneros no han tenido quejas ni dudas durante mucho tiempo. Esto hizo que Wei Lan se sintiera muy aliviado. Wei Lan siguió las instrucciones de Xiao Jin, sostuvo el extractor sobre el suelo y de repente presionó el botón. Esos suelos se absorben directamente. Una visualización de ondas de luz apareció en un instante. Analiza la composición del suelo y varias cosas más. Incluso el suelo tiene un papel. La primera línea de la pantalla. Suelo inútil. Compuesto de agua y sales inorgánicas. Xiao Jin también se sintió un poco decepcionado. Capitán, no nos desanimemos. Sigamos cavando. De hecho, aquí también se pueden extraer algunos materiales raros y poderosos. Después de todo, nadie sabe lo que se esconde debajo. Los pioneros como Xiao Jin están muy felices de hacer este tipo de cosa. Después de todo, todo lo que obtienes es tuyo y no tienes que entregárselo. Esto le dejó muy satisfecho. Por supuesto, Wei Lan no se negaría, también quería ver que se escondía debajo. Si hay recursos realmente raros, puede equiparlos en su propia nave espacial. Ahora Wei Lan siente que pretender ser un pionero es simplemente un gran plan. No solo podrá comprender la estructura social entre los pioneros, sino que también podrá desarrollar formas de tratar con ellos. Al igual que el anterior Dark Origin, esta es una gran noticia. Capítulo 263 Bichos Raros A medida que el planeta fue excavado cada vez más profundamente, no se encontró nada más excepto algunos restos. En ese momento, Wei Lan frunció el ceño y dijo, aunque este es un planeta muerto, no puede estar sin recursos. Sin mencionarlo, incluso Xiao Jin a su lado estaba muy desconcertado. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué está pasando? Cuando seguía a otros capitanes antes, nunca sucedió algo tan escandaloso. ¿Viniste aquí en otra misión? Entonces lo que nosotros extraemos es lo que a otros les queda. Los ojos de Wei Lan estaban ligeramente enojados. Todavía estaba secretamente regocijado en su corazón por el tipo de personal que tenían estos pioneros, pero nunca esperó que tal situación sucediera. Los recursos aquí de hecho han sido tocados por otros. Pero no es así. Otro equipo, pero un insecto que puede generar energía planetaria llamado Insecto Devorador de Estrellas. En ese momento, Wu Wei se acercó. ¿Cómo lo supiste? Wei Lan parecía un poco curioso. Seguía a otros capitanes pioneros a ese lugar en ese momento, así que, naturalmente, conocía bien esta situación. Resulta que ese es el caso, pero este lugar está completamente vacío. No puedo extraer un caparazón tan vacío. Es de poca utilidad para mí. Wei Lan cruzó las manos y sus ojos revelaron contemplación. Tengo una manera de capturar estos insectos devoradores de estrellas. Dijo Wu Wei junto a él. Por supuesto, los cuerpos de estos insectos contienen una energía enorme. Incluso si estos insectos consumen todos los recursos, hay un dispositivo entre el colectivo pionero que puede extraer los recursos de los insectos. Luego añadió Wu Wei. Junto con el estruendo de la nave espacial, la espiral del motor seguía dando vueltas detrás. Con un estallido, la enorme nave espacial comenzó a deslizarse sobre la superficie del planeta. Este fue, por supuesto, idea de Wu Wei, porque esto este tipo de insecto es muy sensible al sonido. Si puedes usar el sonido producido por el motor de la nave espacial, puedes atraer este tipo de insectos. En realidad, tengo especial curiosidad. ¿Cómo sobreviven estos insectos en este espacio donde no hay oxígeno? En la cabina, Wei Lan controlaba el volante, un poco curioso. Wu Wei, junto a él, explicó. Este tipo de insecto es completamente diferente de nuestros organismos de máquinas de carbono. Este tipo de insecto no necesita absorber sales inorgánicas y el agua se mantiene enteramente con una extraña energía, como estos pioneros. Luego agregó Wu Wei. Justo cuando las dos personas estaban hablando, una pequeña aeronave de polvo entró en la cubierta de la nave espacial desde la parte trasera de la nave espacial. Informe al capitán, se encontró un enorme pozo profundo más adelante, y en la superficie muchos también se encontraron pequeñas huellas en el suelo. Dijo Xiao Jin muy rápidamente. Deberían ser los rastros de esos insectos. Según mi orden, no debes relajarte en absoluto. Si encuentras algún movimiento anormal en el frente, dispara directamente. Wei Lan rápidamente emitió la orden, y todas las filas de pioneros estaban bajo su mando. Xiao Jin fue nombrado capitán adjunto, liderando un grupo de pioneros que conducían dirigibles como delanteros. La tierra adelante también experimentó cambios drásticos. Originalmente era el aprendiz oscuro y oscuro ahora se ha vuelto brillante y verde. Si miras con atención, el trabajo duro originalmente oscuro y oscuro de repente se vuelve extremadamente brillante. Los alrededores son como flores en la tierra. ¿Qué está pasando? Wei Lan frunció el ceño. No hay nada sorprendente. Estos son insectos disfrazados. En otras palabras, estas cosas son insectos. El estado de ánimo originalmente tranquilo de Wu Wei finalmente cambió en este momento. Date prisa y da la orden de destruir estos monstruos. De lo contrario, sabrás el resultado más tarde. Entonces dijo Wu Wei. Wei Lan junto a él estaba un poco confundido. Entonces, se dio cuenta de cómo era. La escena originalmente hermosa como flores frente a él de repente se volvió un poco caótica. Uno tras otro, los insectos devoradores de estrellas volaron hacia arriba. En el suelo, densamente poblado. Cuando Xiao Jin estaba pilotando la aeronave, al ver esta escena, se sintió un poco entumecido y dijo presa del pánico. Capitán, ¿qué debo hacer? Continuó enviando mensajes a Wei Lan a través del dispositivo de comunicación inalámbrica y dijo. Dispara directamente hacia adelante, no te pongas nervioso y mata a todos estos malditos insectos. Después de que Xiao Jin recibió esta orden, inmediatamente se unió a otros pioneros. Con algunos estallidos, todos los vuelos comenzaron a activar el modo de ataque. Lanzando las balas de cañón una por una al frente. Las balas de cañón golpearon el suelo como meteoritos. En el pasado, se hicieron grandes agujeros en el suelo uno tras otro. Aunque Xiao Jin era un pionero en este momento, después de escuchar la orden de Wei Lan, toda su persona parecía muy enérgica. Fue directamente hacia el frente y mató la aeronave. Estos insectos estaban constantemente yendo y viniendo. De un lado a otro. La aeronave que transportaba las balas de cañón tenía llamas colgando a ambos lados, quemando a casi todos estos insectos. Aunque estos insectos devoradores de estrellas eran poderosos y su poder de ataque era particularmente feroz, no pudieron resistir el feroz ataque de tantas balas de cañón. Posteriormente, estos insectos ardieron violentamente y se convirtieron directamente en un montón de cenizas. Es tan satisfactorio matarlos. Un pionero no pudo evitar suspirar. Nunca han usado armas de alta tecnología entre ellos, porque entre los pioneros también hay niveles y grados. Algunos pioneros tienen niveles muy altos y otros tienen niveles muy bajos. Es muy bajo. No es posible. Hay demasiados insectos y no podemos matarlos a todos. Uno de los pioneros dijo con emoción que su voz sonaba un poco ansiosa. Wei Lan también observó naturalmente cosas en el taxi. Algo anda mal, estos insectos parecen poder resucitar. Wei Lan también frunció el ceño. Wu Wei junto a él continuó explicando. Esta es una situación muy normal. De lo contrario, ¿por qué crees que estos insectos saquean estos recursos? Es porque estos recursos pueden formar parte de sus cuerpos. Sin embargo, en este momento, una voz muy ansiosa vino del lado de Xiao Jin. Estos insectos parecen estar fuera de control. Nuestra aeronave está a punto de ser destruida. Esta noticia inmediatamente hizo que todos los pioneros sintieran una sensación de desesperación. Originalmente pensaron que estos insectos eran solo pequeños insectos, pero no esperaban que pudieran tener tales funciones. Fue realmente aterrador. Wei Lan también sintió esto. Él rápidamente ordenó a la aeronave que acelerara lejos de esta posición, y al mismo tiempo siguió disparando balas de cañón, con la esperanza de repeler por completo a estos insectos. Sin embargo, antes de que hubieran llegado muy lejos, otra pequeña aeronave apareció detrás de ellos, y las personas en la aeronave. Pioneros sostenía una pistola y disparaba. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué están haciendo? Wei Lan no entendía. Capítulo 264 sigue disparando hacia el frente. Sin embargo, estos pioneros disparaban salvajemente y todos utilizaban potencia de fuego de alta tecnología. Su poder no debe subestimarse y Wei Lan no se atrevió a provocarlos fácilmente. En ese momento, Wu Wei descubrió que un enorme insecto entró repentinamente en la cabina de Wei Lan y luego comenzó a destrozar el sistema de conducción de Wei Lan. Wei Lan inmediatamente controló el mecha para evitar los ataques de estos insectos. Sintió que el poder de este insecto era muy poderoso. Si luchaba duro, no habría posibilidad de ganar. Tenía que encontrar una manera de escapar. Siguió buscando una manera de escapar en la cabaña, desafortunadamente, a excepción de estos insectos, el mecha no pudo salir de la cabaña en absoluto, lo que lo deprimió mucho. De repente vio un insecto con tentáculos en la cabeza, por lo que Wei Lan pensó que este insecto debería tener algo de inteligencia. Inmediatamente controló el mecha y corrió hacia el insecto, tratando de dejarlo inconsciente para poder escapar. El insecto pareció conocer los pensamientos de Wei Lan e inmediatamente se hizo a un lado. Fue tan rápido que Wei Lan no pudo alcanzarlo por un tiempo. Esto enfureció aún más a Wei Lan, quien controló el mecha para atacar y corrió hacia adelante. En ese momento, descubrió que su mecha estaba un poco inestable y había grietas en el mecha. ¡Maldita sea! Dijo con algo de molestia. Solo entonces se dio cuenta de que este insecto era una existencia muy peligrosa. ¿Qué es este error? ¿Cómo podía ser tan poderoso? ¿Tomó algún medicamento o tragó algo? En un instante, Wei Lan pensó en muchas cosas. En ese momento, el insecto pareció sentir el peligro y comenzó a huir hacia atrás, fue muy rápido y ni siquiera Wei Lan pudo alcanzarlo. Wu Wei recordó desde un lado. Tu mecha ha resultado algo dañado y también fue destruido por el ataque a ese tipo. Si continúas luchando, será difícil para tu mecha proteger tu seguridad. Tal vez haya otra forma, y es usar un cañón de rayos de la muerte de nivel 4. Puedes usar el cañón de rayos de la muerte para matar todos estos insectos en este momento crítico, Wei Lan de repente pensó en ello. Pero su fuerza actual no es suficiente para usar el cañón de rayos de la muerte de cuarto nivel. Si lo usa con fuerza, definitivamente consumirá gran parte de su poder mental. Y no podía permitirse esta pérdida. Wei Lan pensó durante mucho tiempo y finalmente decidió utilizar una técnica que acababa de aprender. Esta tecnología es la capacidad de utilizar energía para activar mechas. Después de usar esta tecnología, puede inyectar algo de energía en el interior del mecha, generando así algo de energía, para que el mecha tenga algo de energía, de modo que esta energía pueda transferirse al interior del mecha, para que el mecha pueda estar restaurado a su mejor estado. Esta tecnología acaba de ser desarrollada por Wei Lan y era la primera vez que la probaba. No esperaba tener éxito esta vez. Wei Lan enseñó esta tecnología a Wu Wei, y Wu Wei también enseñó esta tecnología a otros pioneros. Los otros pioneros se sorprendieron al enterarse de su tecnología y luego usaron sus propios poderes. Cuando los pioneros utilizaron esta tecnología, no podían creer lo que veían. De hecho, pudieron inyectar energía en sus mechas. ¿Qué tecnología tan mágica era esta? Cuando vieron que esta tecnología realmente podía hacerlo, todos sintieron que sus corazones estaban a punto de dejar de latir. No solo ellos, sino también los ojos de Wu Wei se volvieron un poco apagados. Esta tecnología es tan asombrosa. ¿Qué tipo de tecnología es esta? ¿Cómo puede ser tan asombrosa? ¿Son estos insectos criaturas de películas de ciencia ficción? Exclamó Wu Wei. No, no son criaturas de películas de ciencia ficción. Son la fusión de innumerables monstruos y sus habilidades son exactamente las mismas que las de los monstruos de las películas de ciencia ficción, dijo Wei Lan. ¿Qué? ¿Realmente hay monstruos que se pueden fusionar? Por supuesto, mientras tengamos la habilidad, podemos fusionar monstruos en cuerpos humanos y luego absorber la energía de este cuerpo. Pero escuché que los humanos la sangre y la piel son muy preciosas. Una vez que los monstruos chupan esta sangre, inmediatamente tomarán forma humana. Sin embargo, la sangre y los músculos humanos son venenosos y definitivamente perderás la vida después de chuparlos. ¿Quién te lo dijo? Solo puedo hacerlo. Bueno, ¿qué debemos hacer ahora? Espera, espera. Esperemos hasta que el poder todos esos bichos están agotados, analizó Wei Lan con calma. En ese momento, descubrió que parecía haber un problema con su mecha, porque sentía que la energía en el mecha era insuficiente y toda la energía había sido absorbida. Esta situación lo sorprendió. Inmediatamente pensó que cuando estaba controlando el mecha para perseguir al insecto, la energía del mecha se había agotado, por lo que inmediatamente ajustó la energía del mecha. Este ajuste reveló que la energía del mecha se consumía constantemente. Era obvio que el virus Zerg de esos insectos había erosionado la energía de su mecha. Además, su mecha ya no era capaz de mantener el equilibrio y estaba a punto de colapsar en en cualquier momento posibilidad. En ese momento, pensó en una manera. Transfirió su propia energía al tanque de energía del mecha, haciendo que la energía del mecha se reponga nuevamente. Sin embargo, en ese momento, sintió un dolor en el corazón y una imagen apareció en su mente. Esta escena era exactamente la escena en la que el monstruo estaba lidiando con ellos. El gas venenoso que salió de la boca del monstruo corrolló directamente el interior de su mecha. Afortunadamente, reaccionó a tiempo, de lo contrario habría muerto bajo la boca de este insecto. Su corazón ahora estaba lleno de conmoción y sintió que el insecto era simplemente demasiado poderoso. ¿Cómo te va? Wei Lan, no deberías tener ningún problema ahora, ¿verdad? Preguntó Wu Wei con una sonrisa. Wei Lan asintió. En ese momento, el insecto pasó volando repentinamente junto a ellos. Sus cuerpos también pasaron volando con el insecto. Wu Wei sostenía la enorme piedra en su mano, que habían roto en pedazos. El insecto pareció haber descubierto la piedra e inmediatamente se dio la vuelta y se abalanzó sobre la piedra. Wu Wei rápidamente golpeó al insecto con la piedra en su mano. El insecto no esperaba que la piedra pudiera lastimarlo. Su velocidad de repente disminuyó mucho y luego fue golpeado por la piedra. La piedra era muy poderosa. Sorprendentemente, golpeó al insecto directamente y el insecto fue arrojado directamente. Rugido. Chonzi fue herido por Wu Wei y rugió enojado. Inmediatamente se dio la vuelta y se abalanzó hacia Wu Wei. Wu Wei arrojó la piedra que tenía en la mano. La piedra golpeó el cuerpo del insecto, haciéndolo volar hacia atrás. Sin embargo, Wu Wei no terminó ahí, sino que volvió a lanzar una piedra. El poder de esta piedra es ligeramente peor que la anterior, pero no se puede ignorar. Además, la piedra también contiene algunos metales especiales, por lo que el insecto no puede esquivar nada y es golpeado nuevamente. Wei Lan vio una expresión de alivio en su rostro cuando vio que Chonzi fue derrotado. Wu Wei era más fuerte de lo que esperaba. Sin embargo, no se atrevía a subestimar al enemigo, debía ser cauteloso. Capítulo 265 Simulación de Mechas Cuanto más fuerte sea Wu Wei, mejor será para él. En ese momento, Chonzi corrió hacia Wu Wei nuevamente. Esta vez, Wei Lan usó una vez más el mecha del interior para detener al insecto. De repente apareció humo negro del cuerpo del insecto, envolviendo al mecha. Luego, el humo negro se condensó rápidamente para formar la forma de un insecto. El insecto abrió la boca y arrojó una bola de llamas negras, quemando el mecha y luego se enterró. Desapareció. Subterráneo. ¿Qué diablos es esto? De hecho, puede quemar mi mecha. Es tan poderoso. Exclamó Wei Lan. Wu Wei sacudió la cabeza, no sé qué es esto, pero puedo suponer que debe estar hecho del cadáver de un monstruo. ¿Cadáver de un monstruo? Bueno, estos insectos pueden comerse el cadáver de un monstruo. Este tipo de cadáver es... Me he encontrado con un tipo de demonio cadáver una vez, pero el cadáver del demonio cadáver es más difícil de tratar que este tipo de cadáver, y el demonio cadáver es muy fuerte. Mi mecha no puede durar más. El demonio zombie es una especie de monstruo, pero este tipo de monstruo se ha extinguido. Se dice que fue tragado por un el monstruo es muy poderoso, pero desafortunadamente, su cuerpo de demonio cadáver no ha sido reparado por completo. Si se repara por completo, me temo que la bestia alienígena no será su oponente, explicó Wu Wei. Si es monstruo es tan poderoso, ¿por qué hay otros insectos que se pueden matar? Wei Lan no entendió. Debido a que estos insectos se comunican a través de estos insectos, estos insectos se llaman virus Zerg. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si continuamos luchando así, todos moriremos tarde o temprano. ¿Vamos a morir en este mundo? Aquí Wu Wei Lan, no te pongas nervioso. Este virus Zerg tiene límites. Si alejamos a estos insectos, dejará de atacarnos y escaparemos de este territorio de insectos. Wu Wei Lan asintió. Bueno, sigamos nuestro camino. Y emprendieron el camino nuevamente. En ese momento, finalmente descubrieron el secreto del virus Zerg. El virus Zerg no estaba luchando solo, sino en la marea de insectos. El virus Zerg era muy poderoso. Desafortunadamente, su cuerpo no había sido reparado perfectamente. El número no es grande. Y la fuerza no es fuerte, por lo que pueden lidiar fácilmente con este virus Zerg, pero no pueden garantizar si hay otros virus Zerg en esta área. Por lo tanto, solo pueden optar por evitar luchar contra estos virus Zerg, porque estos virus Zerg no son fuertes y pueden matarlos fácilmente, pero hay tantos que quieren matarlos a todos y no saben cuánto tiempo que tomará. Además, estos virus Zerg viven en grupos y les resulta imposible eliminar todos los errores. Hay demasiados errores en esta área y, si no tienes cuidado, caerás en una situación peligrosa, por lo que Wu Wei Lan y los demás no se atreven a correr riesgos. Sin embargo, no retrocedieron. Su objetivo era encontrar el miedo del virus Zerg. Solo encontrando el miedo del virus Zerg podrían matar todos los virus Zerg. Recorrieron el área del virus Zerg, pero nunca encontraron el miedo del virus Zerg. En ese momento, Wu Wei de repente notó una luz que venía desde adelante. Mira, hay un edificio ubicado en este planeta muerto. Este edificio debería ser el miedo del virus Zerg, dijo sorprendido Wu Wei. Vayamos a echar un vistazo. Wu Wei Lan también estaba muy feliz e inmediatamente corrieron hacia adelante. Caminaron por la ciudad y descubrieron que no había ningún virus Zerg en la ciudad. Wu Wei era un poco extraño. Lógicamente hablando, los nidos de estos virus Zerg deberían estar protegidos por insectos. ¿Por qué no hay virus Zerg en esta ciudad? Es extraño, ¿por qué no hay virus Zerg? Dijo dubitativo Wu Wei. Tal vez es porque nuestros mechas son demasiado poderosos. Esos virus Zerg no se atreven a acercarse a nuestros mechas, como una pequeña hormiga que los lame, así que no tememos la existencia de estos virus Zerg. Después de escuchar a Wei Lan en otras palabras, Wu Wei de repente se dio cuenta de que ese era el caso. Llegaron a un edificio en medio de la ciudad. Vieron una puerta grande y de inmediato llamaron con fuerza. Después de que llamaron a la puerta, la puerta se abrió lentamente. Un tentáculo se extendió desde el interior, y el tentáculo se estiró lentamente y finalmente se convirtió en una palma. Esta palma agarró la puerta de su auto y luego los empujó hacia adentro, sus cuerpos siguieron avanzando más hacia la puerta. La palma pronto salió al exterior de una habitación y se abrió la puerta de su nave espacial. Posteriormente, Wei Lan y otros desaparecieron dentro de la casa. Dentro de la casa. Aquí hay mucho silencio, no hay ningún sonido. Wei Lan, ¿es este el palacio del rey insecto? Wu Wei miró a su alrededor y descubrió que aquí estaba muy tranquilo, un poco aterrador, como un león dormido, lo que daba a la gente una sensación de peligro extremo. Sí, este debería ser el dormitorio del rey insecto. Continuaron caminando hacia adentro. Después de caminar una cierta distancia, sus ojos se abrieron de repente y una enorme pared apareció frente a ellos. Había innumerables agujeros incrustados en la pared. Hay tentáculos delgados como seda de araña dentro del agujero. Estos tentáculos vuelan, como si una persona estuviera volando. Estos tentáculos son los insectos controlados por el rey insecto. Wei Lan, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos entrar? Preguntó Wu Wei. No, no es necesario que entremos. Tengo una manera de lidiar con estos insectos. Hazte a un lado y no te muevas. Yo me ocuparé de ellos, dijo Wei Lan. Wei Lan sacó un arma, que era un cuchillo largo. Sostuvo el cuchillo largo y luego agitó la hoja que tenía en la mano hacia estos tentáculos. De repente, la luz del cuchillo largo iluminó toda la habitación, haciendo que la luz fuera deslumbrante. Puff. Estos tentáculos fueron cortados uno tras otro y pronto, todos los tentáculos del interior murieron. Wei Lan recogió la mitad restante de los tentáculos y luego metió la mitad de los tentáculos en una botella de porción azul, desenroscó la tapa de la botella de porción azul y luego la levantó de repente, y de repente un líquido espeso flotó fuera del botella, todo el líquido fue lanzado al aire, formando pequeñas serpientes en el aire, estas pequeñas serpientes nadaron rápidamente y penetraron en el aire. Wu Wei se sorprendió cuando vio esta escena. Wei Lan, ¿qué son estos? Puede atacarse a sí mismo a una velocidad tan rápida. Esto es tan poderoso. Esto es veneno de serpiente de aire. Una vez que inhalas el veneno de serpiente de aire, me duele todo el cuerpo y no puedo moverme. Este tipo de veneno de serpiente de aire es el veneno más poderoso en el aire. Si se inhala suficiente veneno de serpiente de aire, causará alucinaciones, lo que nos dificultará distinguir lo que es real. Y lo que es virtual. Y se ha utilizado veneno de serpiente aérea para tratar estos insectos, pero el efecto no es muy bueno. Capítulo 266 Capítulo 266 El misterio interior. Cuando Wu Wei escuchó esto, asintió de inmediato. Aunque había muchos de estos insectos, no eran nada para ellos. Mientras siguieran dando vueltas afuera, siempre encontrarían uno y su defensa podría ser muy fuerte. Alta, no no importa cuánto veneno de serpiente aérea encuentren, no tienen miedo, porque el veneno de serpiente aérea es ineficaz contra sus capacidades de defensa. Solo la niebla venenosa del aire puede dañarlos, pero la niebla venenosa del aire es resistente a la toxicidad de estos venenos de serpientes aéreas, lo que significa que estos venenos de serpientes aéreas no son de ninguna utilidad para estos insectos. En ese momento, hubo un rugido repentino en la habitación del rey insecto, y luego un grupo de energía oscura emerció rápidamente. Esta energía oscura formó una enorme esfera redonda en el aire. En la esfera, había partículas. Los ojos rojos exudan un aura fría y aterradora, y estos ojos rojos son ojos de insectos. Estos son los ojos de los serp. No esperaba que estos insectos fueran formas de vida inteligentes de los serp, exclamó Uve. Nunca había visto un serp, y mucho menos un serp tan grande. Sí, de hecho son las formas de vida inteligentes de los serp. No queremos que ellos nos descubran. Salgamos de aquí rápidamente. Sí, respondió Uve. En ese momento, vieron aparecer una puerta frente a ellos, con dos puertas grandes, rápidamente corrieron y empujaron la puerta para abrirla. Después de que se abrió la puerta, sus ojos vieron la escena en el interior. Resultó ser un enorme palacio de insectos. Era muy grande y espacioso. Había innumerables acorazados espaciales alojados en el interior. Estos acorazados eran ahí grandes y pequeños. Los grandes son aproximadamente el doble de grandes que los acorazados de Uve, y los pequeños son un tamaño más pequeños que los acorazados de Uve. Y en su interior hay muchísimos errores. Wailan, ¿por qué hay tantos insectos aquí? Recuerdo que el rey de los insectos es un unicornio. ¿Han mutado todos? Preguntó sorprendido Uve. Hay tantos aquí que son simplemente innumerables. Además, los insectos aquí parecen tener inteligencia. Algunos insectos hablan, algunos vuelan y otros bailan. Estos insectos son muy poderosos, y hay tantos aquí que son como un océano. En general, es impactante. Ya sea que estos insectos hayan cambiado o mutado, primero evitemos perseguirlos. Después de que entremos aquí, los insectos aquí nos rodearán. En ese momento, liberaré mi habilidad de línea de sangre. Si la habilidad de línea de sangre, podemos matar a todos los insectos aquí, y entonces no habrá insectos aquí que nos detengan, dijo Wailan. Entonces vámonos rápido. Sí. Wailan y Uve entraron rápidamente. Después de entrar al palacio, los insectos aquí parecían haberlos descubierto y corrieron hacia ellos uno tras otro. Querían destrozarlos. Y Wailan los convocó. La fuerza de estos insectos era mucho más fuerte que los que acababa de encontrar. La fuerza de estos insectos eran al menos seres súper inteligentes. Wailan y Uve corrieron hacia adelante rápidamente. Mientras corrían, utilizaron la técnica de escape de la nave espacial para teletransportarse a sí mismos y a varios otros al pasaje del otro lado. Hay muchos canales en este canal y todos estos canales son del mismo tipo, es decir, el portal. Wailan y Uve corrieron y se teletransportaron al mismo tiempo, viajaron una distancia desconocida y finalmente llegaron a la puerta de esta puerta de teletransportación. Cuando Uve vio estos portales, inmediatamente dijo emocionado. Wailan, estamos dentro del portal. Finalmente nos deshicimos de esos insectos. Escapemos ahora. Yo también lo creo, pero debemos encontrar una matriz de teletransportación lo antes posible. Como sea posible. Solo así podremos escapar, dijo Wailan. Está bien, te ayudaré a encontrar la matriz de teletransportación ahora mismo después de que Wawrei dijo eso, buscó a tientas la puerta de teletransportación y luego comenzó a buscar la matriz de teletransportación. Wailan tampoco estuvo inactivo y comenzó a buscar la matriz de teletransportación. Había muchos insectos al lado del portal y Wailan comenzó a matarlos uno por uno. Estos bichos no son especialmente poderosos, pero tienen una cosa en común. Todos son inteligentes, aunque no poseen ningún tipo de inteligencia, tienen una inteligencia extraordinaria, por lo que pueden crear veneno de serpiente aérea para devorar a sus enemigos. Poco después, Wailan encontró una matriz de teletransportación, y Wawrei también la encontró, y los dos se teletransportaron juntos a la matriz de teletransportación. Después de que los dos entraron en el conjunto de teletransportación, escucharon ráfagas de ruidos retumbantes. Buntilde se extendió una serie de sonidos y hubo ráfagas de violentas explosiones detrás de las dos personas. El poder de estas explosiones fue muy poderoso. Algunas pequeñas rocas fueron derribadas y golpearon la cubierta bajo sus pies. Salpicando pedazos de polvo. Las dos figuras desaparecieron. Wosh. Sopló una ráfaga de viento y una nave espacial voló cerca de Wube y Wailan. Había más de 30 ametralladoras en esta nave espacial que estaban disparando y densas balas alcanzaron a Wube y Wailan, y a Wube y su mecha también abrió su escudo, estas balas solo pudieron rayar un poco la superficie de su mecha, pero no pudieron causar ningún daño a su mecha. Esta nave espacial era la nave espacial Zeruk. Wube miró las ametralladoras densamente empaquetadas y su rostro se puso un poco serio. Estos insectos en realidad tenían tantas ametralladoras, lo que lo sorprendió mucho. Wube, ¿qué debemos hacer ahora? Estos insectos tienen tantas ametralladoras, lo que realmente nos sorprende. No importa, no importa cuán poderosos sean, son solo máquinas y no pueden tener inteligencia humana. Sí, solo tenemos que escondernos y esperar a que la marea de insectos retroceda antes de que podamos irnos. Wailan dijo, estos insectos no tienen ningún poder de ataque, pero poseen inteligencia, lo que equivale a poseer el pensamiento humano. Poco complicado. Wailan y Wube comenzaron a esconderse. Frente a Wube y Wailan, había innumerables insectos atacándolos frenéticamente y, además, había muchos de estos insectos, tan densamente empaquetados que no podían contarlos. Estaban en un pasillo largo, que era muy estrecho, de solo una docena de metros de ancho, y frente a ellos había una pared con muchos agujeros, y dentro de estos agujeros atacaban todo tipo de insectos. Los dos siguieron esquivando el agujero, pero todavía había muchos insectos acercándose. El poder de ataque a dos insectos era muy débil y no había manera de que pudieran hacerles nada. Sin embargo, había demasiados insectos, lo que los puso muy nerviosos. Capítulo 267 Capítulo 267 Final Reconstrucción del mundo pensante En ese momento, los dos vieron algunas depresiones en la pared no muy lejos, había muchos pequeños agujeros en estas depresiones, e inmediatamente se acercaron para comprobarlos. Vieron que había muchos pequeños agujeros en la pared. Oye, hay muchos agujeros pequeños en esta pared. ¿Para qué sirven? Wube miró la pared y preguntó con curiosidad. No lo sé, pero estos pequeños agujeros deberían ser huevos de insectos, pero no podemos entrar apresuradamente. Después de todo, no sabemos si hay huevos de insectos en estos pequeños agujeros. Si hay huevos de insectos dentro, entonces lo haremos está muerto. Ahora debemos averiguar si hay huevos de insectos en estos pequeños agujeros antes de poder entrar. Podemos intentar entrar en algunos de estos pequeños agujeros en la pared. Entremos primero en algunos y veamos si hay cualquiera. ¿Qué ganancia? dijo Weyland. Los dos decidieron entrar primero por el pequeño agujero en la pared para explorar lo que había dentro. Tan pronto como los dos entraron a la pared, inmediatamente sintieron que estaba oscuro por dentro, pero ya estaban preparados, sacaron linternas brillantes, alumbraron hacia adelante y comenzaron a caminar lentamente hacia adelante. Los dos caminaron sin atreverse a caminar demasiado rápido por miedo a tocar algo peligroso, sin embargo, había demasiados pequeños agujeros en la pared y no pudieron terminar de caminar en un instante, caminaron por un rato. A poca distancia se detuvieron. En ese momento, todo afuera estaba densamente poblado de insectos, si salieran así, ni siquiera una nave espacial podría sostener sus cuerpos. En ese momento, una extraña luz negra apareció de repente frente a él. Al mismo tiempo, apareció una figura extraña, que parecía extremadamente deslumbrante bajo la luz negra. Finalmente estás aquí. Te he estado esperando aquí durante mucho tiempo en ese momento, la extraña voz vino desde el frente. ¿Quién eres? Los ojos de Weyland estaban cautelosos. Jaja, mi nombre es Tower Demon, o puedes llamarme Askeroth Evil. La voz resopló y dijo, Weyland, en realidad te he estado observando durante mucho tiempo. ¿No siempre has querido saber dónde están estos? ¿De dónde vinieron los pioneros? Eso es lo que creé, junto con estos insectos y cualquier vida en este universo. El maligno continuó. ¿Cómo es esto posible? Weyland no podía creerlo y todavía no se atrevía a relajar la hoja de luz que tenía en la mano. Nada en este mundo es imposible, es solo que no lo crees. El maligno avanzó unos pasos, una luz fría emanaba de su voz. ¿Eres humano? Mirando a través de la extraña pantalla negra, los ojos de Xiaoyu se entrecerraron de repente. No eres un ser humano que pueda sobrevivir en este universo. Estos ojos son realmente útiles. A decir verdad, la tierra desapareció hace mucho tiempo y los rastros de los seres humanos se extinguirán naturalmente, dijo el maligno de repente. ¿Cómo es posible? Cuando Weyland escuchó esto, retrocedió unos pasos, algo incrédulo. No hay nada increíble. Todo esto es cierto. Ustedes dos también fueron seleccionados por mí. Ustedes dos son seres humanos que pueden sobrevivir en este universo, dijo de repente el malvado nuevamente. Entonces, ¿por qué elegiste a los humanos? Los humanos no tienen poder en el universo. Sin estos productos tecnológicos, los humanos no tendrían ninguna posibilidad de ganar, dijo Weyland con cierta confusión. Porque el ser humano tiene algo que nadie más tiene, y eso es la mente humana. O sea, el cerebro humano. El cerebro humano es el producto más poderoso del universo. El maligno dijo con cierta emoción. Yo solía ser como tú, con una nave espacial a la deriva en este universo, pero luego descubrí que los seres humanos que acababan de ingresar al universo desde la tierra eran demasiado débiles y tenían que estar completamente asimilados con estas criaturas para ser útiles. Así que te fusionaste. ¿Has tomado el cuerpo de un pionero, como yo, no? ¿Ahora no te has convertido ni en humano ni en fantasma? Agregó Wey junto a él. De hecho eres un genio y tu capacidad de inferencia es muy fuerte. El hombre malvado asintió y dijo. Pero hay otra cosa que has olvidado, es decir, te guié hasta aquí. Quiero usar tus dos cerebros para completar un gran experimento. En este caso, tal vez pueda convertirme en el único creador de este universo. El malvado de repente sostuvo algo que brillaba como un láser en su mano. Una mirada vigilante apareció nuevamente en los ojos de Weyland, y su cuchillo corto estaba listo para atacar en cualquier momento. Es inútil. No puedes atacarme en absoluto. Ya he programado este lugar en consecuencia, resopló el maligno con frialdad. Wu Wei y Weyland lanzaron frenéticamente las espadas que tenían en las manos hacia adelante, pero su espacio no sirvió en absoluto, como si estuvieran aprisionados. Mientras pueda copiar los cerebros de ustedes dos aquí y luego combinarlos conmigo, puedo crear un pensamiento completamente nuevo y todo en este universo se reorganizará. El malvado hizo este loco plan de movimiento. En otras palabras, mientras tenga un pensamiento, ambos morirán. Weyland estaba un poco desesperado al principio, su cabeza estaba oscura, pero después de escuchar esto, rápidamente le dijo a Wu Wei junto a él. Dado que un lugar está hecho de conciencia, eso significa que también tenemos derecho a controlar esta conciencia. Cuando Wu Wei escuchó esta frase, inmediatamente entendió. Luego, los dos estimularon inconscientemente cosas que simulaban varios ataques. Incluso más allá de teorías como el pensamiento espacial. Los ojos del hombre malvado de repente mostraron una mirada de miedo. Algunos no podían creerlo. ¿Cómo pueden ustedes dos controlar este pedazo de conciencia? En ese momento, los cuerpos de Weyland y Wu Wei comenzaron a moverse nuevamente, y los dos miraron hacia adelante. Porque nosotros también somos seres humanos. Me temo que has calculado mal en este punto. Entonces, los pensamientos de las dos personas comenzaron a trabajar juntos para luchar contra los pensamientos del maligno. Es un cerebro humano versus dos cerebros humanos. En otras palabras, es el producto más perfecto de este universo que está luchando. En este momento, una fuerza extremadamente poderosa surgió del subconsciente de Weyland, envolviendo instantáneamente la conciencia frente a él. El malvado no podía creerlo aún más ante sus ojos. Esto, ¿cómo pudiste generar un poder completamente nuevo? Eso es porque no sabes que tengo otros conceptos y conciencias independientes en mi cabeza mientras estoy vagando por este universo, mientras Weyland continuaba profundizando su conciencia, todos los malvados frente a él, incluida su sombra, desaparecieron. Al mismo tiempo, los pioneros ajenos a los bichos también desaparecieron. Porque todo se produce con conciencia, incluidos los pioneros que fueron los primeros en dejar la tierra. Solo Wu Wei y Weyland quedaron en este espacio. Son los productos autoseleccionados de este universo. ¿Qué debo hacer ahora? Dijo Wu Wei confundido. Reconstruir un mundo pensante, dijo Weyland con una sonrisa significativa. En el vasto y brumoso universo, dos personas condujeron la nave espacial y flotaron en la distancia para crear otro mundo de pensamiento.